6 de la mañana en punto, bienvenidos a telediario al amanecer hoy 30 de noviembre día de San Andrés Apóstol a cada uno de ustedes bienvenidos a telediario y sabe la pista de San Andrés Apóstol natural de Bethsaida hermano de Pedro y pescador como él fue el primero de los discípulos de Juan el Bautista a quien llamó el señor Jesús junto al Jordán y que le siguió trayendo consigo a su hermano la tradición dice que después de Pentecostés predicó el evangelio en Acayá y que fue crucificado en Patras la iglesia de Constantinopla lo venera como insignia de patrón así que hoy a todos los que se llaman Andrés un saludo televisivo para mi amigo Paco Cáceres con mucho cariño muy bien buenos días ahí tenemos con ustedes a Fidel Funes en nuestra canción chapín al chapín de corazón Fidel Funes nolasco originario del tumbador San Marcos nació el 12 de marzo de 1956 muy conocido además como Fidel Funes músico y compositor guatemalteco principalmente dedicado a la marimba Fidel Funes se mudó a los 12 años a la ciudad de Guatemala donde comenzó su carrera como marimbista su agrupación Fidel Funes y su marimba orquesta es una de las principales representantes de Guatemala en todo el mundo ahí lo tenemos Fidel Funes y su marimba orquesta chapines de corazón me acompañaron toda la noche las iguanaba y el sombrero me acompañaron toda la noche las iguanaba y el sombrero 6 de la mañana con 2 minutos arriba el ánimo Guatemala vea que belleza de cielo hoy tenemos un cielo precioso así que cada uno de ustedes buenos días esperamos que hayan amanecido de lo mejor cuando son las 6 de la mañana con 2 minutos vea están ubicadas desde la zona 11 en los campos del Roosevelt recuerda usted que ahí se ubican varias ventas navideñas ya está toda la gente trabajando desde muy temprano realizando los atolitos, sacando el acerrín que rico saber que hay muchas personas que nos visitan desde diferentes lugares y departamentos que vienen dispuestos a trabajar y dar lo mejor de sí Pablo Paniagua, Diana Alonso, Don Francisco Olmedo están en este día del periodista a quien celebramos a todos los periodistas en su día felicidades y bueno compañeros ustedes están con una sonrisa de oreja a oreja muy guapos como siempre buenos días ¿cómo amanecieron? bien Ingrid, gracias buenos días que cielo espectacular lindo si está afuera me gusta me gusta ¿cómo amanecieron ustedes? felicidades Don Francisco que es quien más trayectoria tiene a nivel periodístico felicidad periodista Don Francisco gracias a mis compañeros compañeras y sobre todo a ustedes amigos allá donde se encuentren todos mis compañeros de los medios espantiales televisivos bueno precisamente saludar a todos nuestros compañeros a los que están detrás de cámaras de todos los que realizan ese trabajo de reporteros cada día que arriesgan su vida que sacrifican momentos importantes con la familia a todos de sus compañeros de guerra un abrazo bueno ahora sí ya de ni unas fallas aquí técnicas pero les quiero desear a todos mis compañeros de medios escritos radiales televisivos especialmente aquellos que desde muy temprano en la vía pública entre los balazos muchas veces en un incendio o tal vez parapetados por ahí esperando que estalle un artefacto para todos ellos mis respetos admiración les deseo un lindo y feliz día del periodista porque lo mejor es tener un día del periodista trabajando en esta profesión que nos hemos marcado en la vida así que vamos ahora a conocer nuestros titulares buenos días los títulos los títulos Ya ha terminado esta larga angustia que tenían los padres del pequeño de tan solo 10 años que había sido secuestrado unos días atrás, pues tras una larga investigación, el niño está en casa. Tus papis están bien, tu mamá está bien, muy desesperados también por ti, pero todos estamos bien, ¿oíste? Así es, todos estamos bien. Luego de una larga semana de angustia y preocupación para los padres de José Alejandro Jovell Hinares, el comando antisecuestro rescató al niño de 10 años en la zona 4 capitalina. Son escenas muy emotivas, como ustedes pueden observar, y que son la razón de ser de este comando. Podemos permitir y provocar con ese trabajo de 24 horas del día, ese reencuentro familiar, que es al final lo que motiva a seguir en ese esfuerzo diario de luchar en contra de esas estructuras criminales que le roban la paz, la tranquilidad a los guatemaltecos. Tres personas, quienes son señalados del rapto y exigir 600 mil quetzales para la liberación del menor. Los aprendidos fueron identificados como Crazy Aurora Negrete Estrada, José Andrés Cruz y Mario Joshua Santiago Chavarría. Posteriormente también fue capturado Josué y Seías Miranda Bonilla, quien tenía dinero del rescate. Otro más logró escapar. Seis de la mañana con siete minutos, muy buenos días. Le presentamos el clima para hoy, martes 29 de noviembre. Está a punto de salir de casa, vea cuál será la situación del clima en este martes. Bueno, para hoy miércoles prácticamente tenemos el clima a 13 grados centígrados. Las mínimas, las máximas estarán por los 24 grados centígrados. Recordemos que la situación del clima ha cambiado ya esta semana y tenemos un poco más de calidez en el ambiente. Así que esperamos que pasen un excelente día. Recuerden mínimas por los 13 grados. En este momento en el valle de la ciudad capital nos encontramos a 15 grados centígrados y las máximas se reportarán en 24 grados centígrados. Enseguida regresamos con más de Telediario al Amanecer. Seis de la mañana con 12 minutos, vea nada más qué belleza de laguna la que tenemos por acá. Muchísimas gracias a quien nos las envían. Todas estas imágenes recibidas a través del WhatsApp 5691 7782. Por favor, envíenos desde dónde envían estas imágenes y quién nos las envía para poder saludarles. Un fuerte abrazo, venimos con más información actual. Y es así como se cataloga un verdadero calvario a hacer uso del transporte público. ¿Sabe qué? Las extorsiones son los principales delitos y amenazas que tienen que enfrentar. Hasta la fecha, 139 personas han fallecido en el uso de este transporte. Primero identifican las unidades, luego envían a una persona a entregar un teléfono celular. A partir de ese momento, inician las intimidaciones a los pilotos del transporte público. Así es la manera en que operan las bandas de extorsión que suman más de 10 dedicadas a intimidar y acosar a los pilotos, que en muchos casos han perdido la vida por no hacer efectivo el pago de la extorsión, que oscila entre los 100, 200, 500 quetzales semanales o más, dependiendo de la cantidad de unidades o la capacidad operativa de los buses. En lo que va del año, más de 140 pilotos de buses han sido asesinados, muchos de ellos a causa del cobro de la extorsión. Hoy nuevamente las unidades de la Ruta 36 y 37 paralizaron labores a causa de la intimidación de los extorsionistas que se dedican al cobro de la Hinaldo, intimidando a pilotos y usuarios del servicio colectivo. Y según la Procuraduría de Derechos Humanos, varias zonas en las que se ven afectadas por el fenómeno de la extorsión es lo que genera ganancias millonarias para los delincuentes. Las rutas más extorsionadas ya lo hemos visto en este año, al menos en el año 2016, ha sido la Ruta 2, la 3, la 4, la Ruta 10, la 11, la 36, 37, la 70, la 71, la 203 y la 204, no, la 65 también y la 101, y otras que han casi desaparecido, como son la Ruta 96, otra ruta que ha casi desaparecido es la 40 y 40 R, así como la Velotax, que se desextinta, producto del clima de violencia que se vive diariamente en Guatemala. Bueno, y a raíz de las extorsiones, nuevamente el servicio de las rutas 36 y 37, paraliza el servicio, afectando así a miles de guatemaltecos. Vecinos son inquietados con el paro de buses de la Ruta 36 y 37, debido a las amenazas que han recibido los pilotos. Estas han afectado las colonias Betania, El Amparo, Granizo y sectores aledaños a la Zona 7. La verdad que siempre ha estado así, siempre cuesta bastante y si voy para la 1 de julio, entonces sí cuesta. En su caso, ¿usted prefiere utilizar estos taxis en lugar de los buses rojos? Pues la verdad que en la cuestión económica da lo mismo, porque igual los rojos cobran lo mismo. La molestia de los pasajeros se debe a las extorsiones que día con día viven los choferes y ayudantes de los buses. Y al exigir sus derechos de seguridad, estos hacen los paros para ser escuchados. Sin embargo, una acción rápida de la Policía Nacional Civil logró la captura de dos presuntos sicarios de pilotos. ¿Qué estamos haciendo? Yo en mi casa, en un barranco, barranqueando, y ellos me agarraron con una mochila, nada más eso. Por eso me trajeron. ¿En el barranco estabas? Sí, barranqueando, normal, como cualquier persona, como cualquier patojo. Y me agarraron ahí, sabía el que andaban haciendo y a mí me están echando la culpa. Sí, los sacos criminales, de la 18. Simón. ¿Qué iban a hacer ustedes? A probar las pistolas. ¿A probar las pistolas? Sí. ¿Cómo las iban a probar? Ahí, probándolas, ¿va? Muy buenos días. Seis de la mañana con diecisiete minutos. Actualizando de la situación del tránsito. Usted que ya está en casita preparándose para salir. Ya tenemos imágenes para que usted pueda observar. El trayecto de la calzada Roosevelt, la afluencia vehicular a esta hora, se logra observar aún bastante fluido. Espero no se atenga. La situación del tránsito cambia en cuestión de minutos. Al momento, sin novedad, bastante fluido toda la afluencia vehicular ponente del sector de la ruta interamericana. Así que ya lo sabe, estas imágenes en tiempo real. Y por supuesto, el carril reversible, el cual ya fue implementado en la calzada Roosevelt y 12 avenida. Mucha precaución si usted se va a incorporar hacia este carril. Vamos a ubicar ahora en otro de los sectores de la ciudad capital para que usted pueda salir bien actualizado de casa. Sin antes hacer mención, si usted tiene duda o comentario, puede comunicarse al 1551 o al 2380 1099. 21 avenida Quinta Calle, zona 6. En este trayecto también los vehículos provenientes del sector de la ruta al Atlántico se logra observar. E incluso ya nos han reportado un fuerte congestionamiento en todo el sector de la ruta al Atlántico para que usted pueda tomar en cuenta estas imágenes. Hay circulación lenta tanto en el trayecto de La Cuchilla hacia el sector de la calzada José Mía y Calle Martí. Ya nos han reportado un leve congestionamiento. Más adelante, pues obviamente la situación del tránsito estará cambiando. Tomando en cuenta que estamos a fin de mes 30 de noviembre para el día de hoy. Incrementa la afluencia vehicular y hay que tener mucha paciencia. Vamos a ubicar ahora en otros de los sectores, siempre la ciudad capital, para tomar en cuenta estas imágenes. Si usted transita en este sector, mucha precaución ya que se prevé fuerte acumulación vehicular. En el puente del incienso, si usted va con dirección hacia el sur, vemos que no hay inconvenientes totalmente libre. Pero de lo contrario, si usted proviene del sector del Boulevard El Naranjo, hacia este sector del puente del incienso ya nos han reportado fuerte afluencia vehicular. Principalmente de los vehículos que se incorporan al sector de la zona 1 y zona 3. Y también parte de la calle Martí. Como se logra observar en esta imagen, también hay presencia de neblina, mucha precaución. Y utilizar, por supuesto, las luces ya en los diferentes sectores, como lo es en la ruta de El Salvador. De igual manera, han reportado ya congestionamiento. Hasta aquí la información del tránsito. Continuamos con más. Recuerde que este viernes estaremos transmitiendo en vivo desde Parajachel. Será un gusto informarles en vivo y en directo desde allá. Y por supuesto, los esperamos para saludarles. Seguimos con más información actual. ¡Me voy a ayudarme! Y esta es la realidad de muchos niños de Guatemala. ¿Saben que rescatarlos de las calles se ha convertido en una misión imposible? Hasta la fecha, la Procuraduría General de la Nación ha rescatado a 130 niños que vivían en las calles. ¡Me voy! ¡Ayúdame! ¡Deja, por favor, déjame una ayudita! De enero a octubre del 2016, la Procuraduría General de la Nación ha rescatado a 133 niños y adolescentes de las calles. El 90% de los mismos vivían en banquetas de Villanueva. Muchos de ellos fueron abandonados por sus padres en las calles, basureros u hospitales, y han sido criados por pandilleros o se las ingenian en las calles para salir adelante. Algunos de ellos, muy pocos, toman la decisión de vivir bajo un puente. Esto por la violencia que es propinada por sus propios familiares. Según analiza, solo el 10% de los jóvenes encontrados en las calles toman la decisión de salir adelante, vendiendo chicles, lustrando zapatos o limpiando vidrios en los semáforos. Pero el resto se dedican a cometer hechos ilícitos, desde un robo hasta un asesinato. Y es que la calle se ha vuelto el hogar de miles de niños que deben luchar para poder sobrevivir al hambre y a los peligros que representa vivir sin protección. La Procuraduría de Derechos Humanos ha identificado hasta menores de 5 años sin protección en las calles, ganándose el pan de cada día, vendiendo chicles y dulces en las calles, otros en semáforos haciendo malabares. Es un tema muy importante de abordar, donde debemos hacer la diferencia de aquellos niños, niñas y adolescentes que están en la calle porque los padres de familia no les ponen atención, están siendo maltratados en sus hogares y prefieren estar en la calle o alguna otra situación de violencia que sufran dentro de su familia y deciden en algún momento estar en las calles, ya sea vendiendo cosas o haciendo cualquier otra situación. En muchos de los casos son niños, niñas y adolescentes que consumen algún tipo de psicotrópico. Pero solo una mínima parte de los adolescentes abandonados toman la decisión de tomar un trabajo informal. Otros se integran a pandillas, las cuales ven como su familia. Hay algunas causas por las que los jóvenes cometen actos ilícitos, entre ellas está la necesidad económica que tienen para poder subsistir, la edad en donde están, es una edad normalmente en donde se está ubicando la persona humana, en el qué hacer, hace muchos cuestionamientos sobre la autoridad, el fin que tiene en esta vida, cuáles son sus necesidades y van priorizando, es la madurez. Entonces, en donde se va adquiriendo poco a poco y por lo tanto ahí el sentido de pertenencia es muy importante y por eso en ocasiones el pertenecer a un grupo que tenga un cierto liderazgo, no importando si es con beneficio o es decir un liderazgo positivo o un liderazgo negativo, eso influye. Estos adolescentes solo tienen dos opciones, buscar las cosas de una forma fácil o buscar una oportunidad de trabajo, por ello lo rescatan y les dan ayuda en hogares del Estado, mientras buscan un hogar para el pequeño que fue abandonado. Debemos hacer frente a esto para que los niños, niñas y adolescentes no deban asumir responsabilidades de adultos y que ellos puedan realmente tener un desarrollo integral a través de salud, de educación, para que realmente estén haciendo las cosas que a la niñez y a la adolescencia le corresponde, que no es precisamente el asumir responsabilidades de adultos. Yo creo que esto es muy, muy importante. Sin duda lamentable lo que está pasando con nuestra niñez y adolescencia de Guatemala y bueno, por otro lado también 40 menores abandonaron el hogar seguro a cargo de la República y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Según las investigaciones, los adolescentes están institucionalizados desde hace cuatro años y los expedientes se quedaron engavetados en los juzgados de niñez y adolescencia. Entre octubre y noviembre salieron los 40 menores del hogar, quienes fueron rescatados hace años por ser violentados. Sin embargo, al no recibir solución por parte de las autoridades, tomaron la decisión de salir del hogar temporal. Muchos de ellos regresaron al lugar donde lamentablemente eran abusados. Según información del refugio de la niñez, la mayoría de casos quedan en el olvido y no consiguen otro hogar. Bueno, pero vamos a conocer la situación de niños que están en las edades entre 5 y 7 años, que en lo que va del año han sido rescatados por la Procuraduría General de la Nación. Vean ustedes los lugares de mayor incidencia. En Vía Nueva fueron rescatados, en lo que va del año, 99 pequeños, mientras que aquí en la ciudad capital un total de 9, Salamá con 7 y Zacatepeques con 4. Estas son las estadísticas que se conocen en cuanto a lo que se suscita con los menores en la vía pública. 6 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Le presentamos la situación del clima para este miércoles 30 de noviembre. Por favor, preste atención para saber cómo salir de casa y qué prendas utilizar, sobre todo en horarios también de la tarde y noche. Hoy se espera mayormente nublado y también las mínimas estarán oscilando los 13 grados centígrados. En ese momento en Ciudad Capital estamos a 15 grados. Las máximas se reportan arriba por los 20 grados centígrados. Como les hemos indicado, hoy, hoy miércoles, se reportará mayormente nublado. En horarios de la tarde, este es el clima para hoy, último día del onceavo mes del año. Así que ahí lo tienen en pantalla, 13 grados centígrados la mínima y 26 la máxima. Enseguida regresamos con más información. Usted está en Telediario a la manesa. Seis de la mañana con 36 minutos, arriba Guatemala. Vean qué belleza de amanecer, para nosotros es un gusto poder trasladarlo. Recuerden también que este viernes vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo desde Panajachel. Panajachel y Ana Alonso y yo vamos a estar allá en vivo para poder informarles. Así es de que los esperamos por allá. Seguimos con más información actual. Por varios días, sentimientos encontrados como ira, enojo, angustia, miedo, fueron los que representaron a la familia del pequeño Alejandro José, que hoy está en casa. El pasado 22 de noviembre, una noticia conmocionaba a varios padres de familia. Un niño, escuche bien de tan solo 10 años, pues había sido secuestrado en la colonia Jardines de la Asunción, en la zona 5 capitalina, cuando el menor salía de su clase de karate. Rápidamente, las redes sociales divulgaban su desaparición para dar con su paradero y poner fin al sufrimiento de sus padres, así como se esperaba identificar a los responsables de este crimen. Las declaraciones apuntaban que tres individuos a bordo de un vehículo se llevaron a José Alejandro Jovell Linares y exigían 600 mil quetzales para su liberación. Posteriormente, el automóvil utilizado para el rapto fue abandonado en la 33 avenida de la zona 5. Pero la angustia que pasó a esta familia sin duda finalizó ayer, que fue rescatado este jovencito. Un operativo del comando antisecuestros permitió rescate y la captura de los secuestradores. Luego de una larga semana de angustia y preocupación para los padres de José Alejandro Jovell Linares, el comando antisecuestro rescató al niño de 10 años en la zona 4 capitalina. Son escenas muy emotivas, como ustedes pueden observar, y que son la razón de ser de este comando. Permitir y provocar con ese trabajo de 24 horas del día, ese reencuentro familiar, que es al final lo que motiva a seguir en ese esfuerzo diario de luchar en contra de esas estructuras criminales que le roban la paz, la tranquilidad a los guatemaltecos. Tres personas, quienes son señalados del rapto y exigir 600 mil quetzales para la liberación del menor. Los aprendidos fueron identificados como Creisi Aurora Negrete Estrada, José Andrés Cruz y Mario Joshua Santiago Chavarría. Posteriormente, también fue capturado Josué Isaias Miranda Bonilla, quien tenía dinero del rescate. Otro más logró escapar. Bueno, sin duda, uno de los momentos más emotivos fue el reencuentro del pequeño Alejandro con sus padres. En un emotivo momento, los padres de José Alejandro Jové Linares se reencontraron con su hijo luego de que las fuerzas de seguridad intervinieran en la residencia en la novena avenida Ruta 4 de la Zona 4, Capitalina, vivienda en la que permanecía secuestrado el menor de 10 años. Al ver a su hijo sano y salvo, los progenitores agradecieron la labor de las autoridades. Estamos tremendamente agradecidos y no podemos describir la calidad humana y la perfección con la que llevaron a cabo todo esto. Les agradecemos muchísimo y queremos que Dios bendiga a ellos, a sus familias y que pueda toda la población saber y que puedan confiar en la Policía Nacional Civil. Usuarios en las redes sociales esperan que los capturados sean sentenciados por el delito, así como esclarecer las causas de este hecho y poder identificar si aún faltan más personas por capturar. Bueno, y es que tenemos que indicar que según analistas, dar a conocer este tipo de secuestros por medio de las redes sociales no es lo mejor, ya que puede provocar hasta la muerte del secuestrado. Pero vean estas fotografías que también les queremos dar a conocer. Aquí observamos a Gracie Negrete, una de las secuestradoras. Hace algunos días ella se graduó, podemos observar en el momento de su graduación, cualquier persona que la vea no pensaría que estaba involucrada en este caso del secuestro del menor de 10 años. Sin embargo, luego de la investigación del Comando Antisecuestros, se determina que ella es parte de esta estructura criminal. Pero vamos a continuarles informando sobre este caso, y es que los analistas sí indican que no es conveniente dar a conocer por medio de redes sociales cuando se da un secuestro, ya que esto pone en peligro la vida del secuestrado. Ante la situación de secuestros que sufren muchos guatemaltecos, analistas indican la forma de operar de la Policía Nacional Civil. Es un procedimiento de inteligencia que se hace para determinar en qué lugar se puede ubicar al secuestrado después de un trabajo eficiente del grupo antisecuestros, un análisis criminal de cómo puede estar conformada esta estructura de acuerdo con el trabajo que ellos vienen desempeñando con la familia de apoyo y tecnológico para determinar exactamente la ubicación del menor. Las redes sociales sirven para interactuar, pero el uso indebido pone en peligro la vida e integridad de las personas. Primero, que cuiden a sus hijos. Segundo, que no trasladen toda su información a través de las redes sociales. Las personas usan las redes sociales para cometer delitos y beneficiarse económicamente y otra para entorpecer la labor de los investigadores. Las redes sociales pueden ser de beneficio o de perjuicio en algunos casos dependiendo la situación que estemos analizando. Cuando se trata de una persona que ha sido extraviada, que se ha perdido por cualquier razón, sin duda que las redes sociales cumplen una función social muy importante. Pero cuando se trata de un secuestro, todo lo relacionado con la divulgación de este hecho a través de las redes sociales debe manejarse con mucha prudencia, con mucha cautela, siguiendo los protocolos que las fuerzas de seguridad tienen para estos casos, porque dependiendo de la situación, lejos de ayudar, pueden perjudicar el rescate y por ende la vida de la persona secuestrada. Mucha atención, vamos con nuestro compañero Julio Hernández, tiene un reporte desde la Colonia Betania, en la Zona 7, recordamos el paro del transporte colectivo, específicamente las rutas 36 y 37. Julio se encuentra allá en el lugar para brindarnos la información. Adelante con su reporte. Julio, muy buenos días. Así es, compañeros, muy buenos días nuevamente en el estudio. Nos encontramos nosotros ubicados específicamente en el boulevard principal de la Colonia Betania, Zona 7, capitalina. Hoy, segundo día consecutivo que el transporte continúa de forma irregular en este lugar luego de la muerte de uno de los pilotos el pasado lunes en horas de la noche. De esta forma es como las personas deben abordar los autobuses para poder llegar a sus diferentes destinos. El tema es el peligro muchas veces, también la escasez de los autobuses de la ruta 36 y 37. El pasado lunes, pues, una persona fallece, un piloto de estos buses de la ruta 37 que trabajan, que operan acá en este lugar, cubren esta ruta. Falleció luego de un hecho armado que se registró en horas de la noche del pasado lunes. Debido a esto, pues, hoy dos días ya se cumplen, que el transporte es bastante irregular en este lugar. Y miren la cantidad de personas que se tienen que subir a estos buses. Caballero, ¿hacia dónde se dirigen ustedes? A la salida. ¿Nada más de aquí? Sí, en la salida nada más. ¿Cómo se les cobran estos pickups? Pues, ahorita no sabemos, porque es el primero que sale. Es parte de las declaraciones. Miren esta persona, pues, que va aquí prácticamente colgando en este pickup que se acaba de retirar. Únicamente van a la salida de la colonia de Betania, pero sí son aproximadamente, bueno, un kilómetro y medio, dos kilómetros aproximadamente. Y las personas, pues, tienen que tomar estos pickups, subirse en la parte de atrás para poder, pues, prácticamente poder transportarse. Este es el tema de la falta y la escasez de buses. Ustedes pueden observar, hay una fila larga de buses de las rutas 36 y 37 con una moña negra en el frente que están estacionados sin prestar el servicio a esta hora de la mañana. Debido a esto, pues, muchas personas, ustedes han podido observar, deben de tomar esta otra alternativa, poder abordar también taxis. Hay en este lugar, taxis que cobran entre 5 a 10 quetzales para poder llevarlos a diferentes destinos. Y el tema, pues, de que muchas personas deben de transportarse a sus trabajos, se complica la zona de las rutas 36 a esta hora del día, acá en la Colonia Betania. Vamos a observar en este preciso instante cómo las personas intentan, pues, abordar algún tipo de automotor para poder salir de esta colonia, Colonia Betania, Zona 7. Es el tema que afecta acá en la Zona 7, muchas veces cuando ocurre un ataque armado, el tema de las extorsiones. Bueno, todo esto hemos venido nosotros dándole un seguimiento durante varios meses también. Acá siempre que ocurre un incidente armado en contra de pilotos, se registran escasez de buses, las personas se ven afectadas. Bueno, es un sinfín de asuntos que podríamos nombrar acá porque muchos guatemaltecos llegan tarde a sus trabajos y las personas, pues, se ven bastante, bastante afectadas por la falta de buses que se registran luego de este tipo de hechos armados, este tipo de incidentes armados. Entonces, vemos ahí en la fila de personas que trata de alcanzar algún tipo de autobús y los taxis que, por supuesto, se colocan en este sector para poder brindar el servicio a los guatemaltecos, que se ven algo afectados por la escasez de los autobuses, la escasez de los buses de las rutas 36 y 37. Estén pendientes porque más adelante estaremos ampliando estos detalles de lo que ustedes han podido observar. Acá la falta de los buses en la ruta 36 y 37 que afecta a las colonias Betania, Saquerti, Amparo y los diferentes asentamientos en zona 7 capitalina. Con esto retornamos hasta el estudio central, compañeros. Muy buenos días. Muchas gracias, Julio, por este reporte. Seguramente más adelante en unos minutos regresamos contigo para que nos sigas actualizando esta información. 6 de la mañana con 47 minutos ha llegado el momento de presentarles el clima de esta semana. Recordemos que estamos a miércoles 26 y mínima de 13. Jueves máxima de 26, mínima de 13. En viernes máxima de 27, mínima de 12. El sábado tenemos una máxima de 27, mínima de 13. Y el domingo una máxima de 26, mínima de 12. Siempre le recomendamos que usted utilice ropa adecuada. Recuerde que en cualquier momento el clima también puede cambiar. Se ve un poco de nubosidad en algunos sectores. Así que por favor usted sea prevenido con los cambios climáticos. Son las 6 de la mañana con 47 minutos 56, 91, 77, 82. Regresamos en breve con más información actual. 6 de la mañana con 51 minutos. Arriba Guatemala ha llegado el momento de levantarnos, de abrir los ojos y de agradecer todas las bendiciones que tenemos. Vea qué belleza de amanecer. ¿Sabe de dónde es? Pues desde Parajanes. Un saludo muy especial a todos ustedes que nos sintonizan desde allá. 6 de la mañana con 52 minutos. Seguimos con más información actual. Bueno, y es el momento de enlazarnos con nuestro compañero Freddy Muralles. Él permanece allá en los campos de Roosevelt y nos tiene información de cómo se desarrolla la feria navideña. Freddy, buenos días. Adelante. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días. Y pues hoy definitivamente es un día muy especial. Es 30 de noviembre y esto despide a todo este mes y le da la bienvenida a todo el mes de diciembre. Y con ello, pues a todas las festividades navideñas. Y por supuesto, una cosa característica de esta época es esta feria que se realiza en los campos del Roosevelt. Pero personas vienen en familia con niños grandes a poder realizar sus compras para este fin de año, para poder realizarlos de diferentes adornos, diferentes nacimientos también. Y precisamente nos encontramos con una familia que está desde muy temprano acá, desde las 6 de la mañana que abren esta feria navideña. Y pues para que nos puedan comentar, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Clara Luzcanac Pala. Doña Clara, si usted nos puede comentar, pues desde muy temprano veo que está por acá comprando en compañía de su familia. Si nos pudiera comentar un poco más qué es lo que está comprando en este momento y para qué lo va a utilizar. Aquí estoy vendiendo manzanillas, ahí estoy vendiendo manzanillas, corona de pinabé, y vengo a comprar igual para hacer mis arreglos florales. Aquí los esperamos en el campo del Roosevelt, en el Cum, todas las personas que vengan a comprar aquí. Tenemos arbolitos, musgo, pashte, todo eso vendemos de las ventas navideñas para sus adornos. Y lo interesante es que usted no solo está comprando, sino también está vendiendo. Nos decía, ¿qué otros artículos usted pondría a la venta para todos los guatemaltecos que puedan venir acá a los campos del Roosevelt? Los arbolitos de pinabé, con aroma. ¿Eso es lo que más se lleva la gente? Ajá, y la manzanilla, lo que es el musgo, el pashte, así adornos, así pastores, todo eso aquí los pueden encontrar. Gracias, mi madre. Bueno, don Francisco, y es que quiero comentarle que hay definitivamente infinidad de productos y artículos navideños que todas las personas pueden utilizar para realizar los diferentes adornos. Y es que a este lugar no solo vienen personas a comprar adornos a un cómodo precio, sino también personas que vienen a comprar en este lugar y que después hacen lo que se llama la reventa para poder llevar a los diferentes localidades. Y es que podemos observar acá también hay moños que, pues estos son característicos también, que son adornos para los arbolitos navideños y también para algunas puertas, pues muchas personas lo utilizan para ello. Pero no solo esto, también en este lugar, pues también muchas personas pueden encontrar lo que son las casitas para lo que son los nacimientos. Podemos observar cómo incluso, pues muchas de estas casitas, le vamos a pedir a nuestro camarógrafo que lo pueda enfocar, que son incluso hasta hechas a mano. Y esto es característico porque el ingenio de los guatemaltecos, para poder subsistir diariamente, pues es bastante interesante. Vemos cómo, pues también muchos de estos productos son hechos a mano. Y por supuesto, esto es recomendable que las personas que van a venir a comprar a este lugar, pues lo puedan hacer también apoyando lo que es la artesanía nacional para que, pues por supuesto, todos se puedan llenar de colores y todos sus hogares en estas festividades de fin de año. Pero también vamos a tratar de abordar a otras personas. Freddy, Freddy, ¿podríamos determinar cómo se encuentran los precios en esta Navidad para que las personas tomen en cuenta esto de su presupuesto? Por supuesto, Francisco, es que precisamente en este momento, pues nos encontramos con otra de las personas que está poniendo a la venta lo que son chiribiscos. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Paula. Doña Paula, si usted nos puede comentar, ¿cómo se encuentran los precios de estos chiribiscos de colores que usted ofrece? Pues la mano de plateado, estoy dando a 25, y el de color estoy dando a 30, y el dorado estoy dando a 35. ¿Y cuáles son los que más se lleva a la gente? El plateado y el dorado. ¿Y hay alguna opción de que las personas que se acerquen a este lugar puedan hacer algún tipo de rebaja? No, precios, según todo, los doy yo aquí a 25 y a 35. ¿Cuántos años tiene ella de vender, Freddy? Nos llama la atención. Por supuesto, pues es que definitivamente esto se hace año con año. Si usted nos pudiera comentar, ¿usted cuánto tiempo tiene de vender en este lugar? Aquí ya tenemos, de los años que nos han pasado aquí, como tres años. De ahí, del campo allá, más antes. Por supuesto. Y don Francisco, pues yo siempre totalmente tiene algunas cosas. Muy buenos días, señora. Mi nombre es Francisco Olmedo. Quisiera que me contara usted anteriormente dónde vendía. ¿Vendía cuando ya estaban las ventas antes en el sector del Trébol o hasta ahora que están ahí? No, ya tengo más de 30 años de estar vendiendo. A ver, mire, pues, 30 años de vender en la calle. Ya antes se vendía en el Trébol. Allá por el Ix. Por los bomberos. Sí, por la cuchilla. Sí. De ahí los quitaron por peligroso. Sí, es cierto. Y ahora, cuénteme, ¿cómo les va las ventas donde están a donde estaban antes? ¿Dónde vendían más? Pues, ahorita aquí, porque está más mejor aquí, no está muy peligroso. ¿Hay seguridad para las personas que llegan? Sí. Quiero que usted le haga una invitación a los guatemaltecos para que lleguen ahí con ustedes a comprar. Pues, sí, pues, la gracia de Dios vienen personas a comprar aquí. Vendemos nosotros nuestro producto y ya nos vamos para la casa también. Pero muchos duermen ahí, señora. Viven prácticamente ahí los tres tiempos de comida, tienen su cama. Estas personas pasan ahí. Yo vengo todos los días. Me voy para mi casa. ¿De dónde es usted? De Peronia. Ah, ciudad Peronia. Ajá. Jurisdicción de México. Francisco, esto es bastante peculiar porque, muchas gracias, porque aquí en este lugar, ya lo comentaba la señora, que hay muchas personas que tienen 30 años de estar viviendo y es que vamos a ver una peculiaridad en este lugar. Es que, precisamente, al fondo, pues, incluso hay hasta duchas. Porque, pues, muchas personas no tienen la facilidad de poder venir diariamente a este lugar, sino que pernoctan acá con todas sus ventas y, precisamente, al fondo, hay incluso hasta una cocina para todos los vendedores que, pues, están en este lugar. Pues, muchos de ellos, pues, también necesitan, pues, ingerir de sus alimentos y, pues, ahí los preparan y también hay duchas y hay baños para que, pues, muchos de ellos puedan estar en este lugar y, pues, pasar la noche en estos campos del Roosevelt. Interesante todo lo que se vive acá. Si en una próxima oportunidad, Freddy, podrías platicar con ellos, conocer cómo es que duermen, cómo viven ahí con las bajas temperaturas y una serie de dificultades que tienen ellos para poder mantener, sobre todo, cuando están con niños pequeños, que es uno de los problemas más grandes para las personas que, prácticamente, pasan un mes habitando ese lugar. Por supuesto, Francisco, y es que, precisamente, acá se ven muchas personas que están, incluso, con niños en este lugar. Vamos a conversar con una de ellas. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Bueno, pues, muchas personas están acá, incluso, con niños en brazos y realizando este tipo de ventas. Acá podemos observar cómo, pues, desde muy temprano, pues, están instalándose en este lugar y, pues, muchos vienen a comprar. Y, pues, por supuesto, nosotros, más adelante, vamos a permanecer en este preciso lugar para contar también y trasladar a todos los guatemaltecos que den esta emisión de telediario las historias también detrás de estos vendedores que, desde muy temprano, sacan sus ventas en este lugar para poder dar a la venta sus diferentes productos y, con esto, darle la bienvenida a toda la época navideña y que, pues, es característica de fin de año. Gracias, Freddy, por este reporte muy especial, muy bonito. Sobre todo, más adelante, vamos a conocer sobre esto de las tradiciones de hacer el nacimiento cada quien en su casa y qué es lo que más se necesita, cuáles son los artículos que más se venden, parte de lo que es la tradición guatemalteca. Gracias, Freddy. Bueno, y es que vamos a continuar informando y es precisamente que tenemos información de último minuto. Vean ustedes estas imágenes. Esto está ocurriendo precisamente en la zona 14. Este vehículo, por causas no establecidas, se enfotró en la parte trasera de un camión que transportaba bebidas. Vean el estado en que quedó el vehículo. Lo más lamentable es que la mujer que lo conducía ha fallecido en el lugar. Reportan los bomberos municipales que ya se encuentran en el sitio a la espera del Ministerio Público para poder rescatar el cadáver. Por el momento no se ha logrado establecer su identidad. Es un vehículo BMW de modelo reciente, el que se enfotró en la parte de atrás. Ya las autoridades, tanto de la Policía Municipal de Tránsito como de la Policía Nacional Civil han cerrado el paso vehicular. Esto para poder realizar la labor de investigación sobre este accidente de tránsito. Como lo hemos dicho en repetidas oportunidades, por favor, precaución al conducir y evitar este tipo de lamentables accidentes. En diciembre se incrementa el poder adquisitivo de los guatemaltecos con la llegada del aguinaldo, en fin, las ofertas. Pero también muchos quieren hacer su agosto en diciembre porque se incrementan las extorsiones. Hoy vemos nuevamente una paralización parcial de la ruta 36-37. Probablemente al haber hoy un ataque, hubo un ataque de la ruta 71. Seguramente habrá paralización. Ya estamos hablando de al menos tres rutas de transporte urbano. No se descarta también en el exurbano que hay un asedio constante y más por el tema, lo que se ha estado diciendo desde hace mucho tiempo, que ahora para la época del fin de año, para las fiestas del fin de año, el último trimestre del año, se convierte en el más violento y peligroso para los usuarios. Las rutas más extorsionadas, ya lo hemos visto en este año, al menos en el año 2016, ha sido la ruta 2, la 3, la 4, la ruta 10, la 11, la 36, 37, la 70, 71, la 203 y 204, la 65 también y la 101, y otras que han casi desaparecido, como son la ruta 96, otra ruta que ha casi desaparecido es la 40, 40 R, así como la VELOTAX que se desextinta, producto del clima de violencia que se vive diariamente en Guatemala. Los operativos que se han realizado han permitido la captura de más de 700 personas. Tenemos en el transcurso del año dos operativos que son catalogados como los más grandes de la historia, que es Rescatando el Sur y Rescatando Guate. Así también, pues en este tiempo se ha logrado la desarticulación de 69 estructuras criminales dedicadas a extorsiones, a lavado de dinero, en fin, a diversos delitos que ahora están fuera de las calles. Siete de la mañana con tres minutos, mucha atención porque en el departamento de Huehuetenango 150 personas fueron estafadas por dos personas que prometían visas laborales para viajar a Delaware, un lugar de los Estados Unidos. Todas estas personas fueron estafadas. Usted sabe que trabajar con bancos, que no tienen que cumplir, ¿verdad? Y ahorita ya nos están llamando ya que tenemos que pagar este dinero ya y si no pagamos, se embargan en la casa, el terreno, por la mentira que nos hicieron, nosotros quedamos en la calle. Sí, nosotros ya el 18 de enero va a ser un año, fuimos a depositar los 4 mil quetzales. Y a mediados del año fuimos a pagar los 1.500 del examen y que para 3, 4 meses iba a ser la salida. Mira, ya va a ser un año y no hay nada. Este es el testimonio de una víctima de las 150 estafadas por Procontrex y Cercontex, quienes ofrecieron capacitación y visas de trabajo en Delaware, Estados Unidos. A inicios del 2016, aproximadamente 5 personas visitaron distintos municipios de Huehuetenango y se identificaban como representantes de esas empresas con sede de TEPAN y que conseguían trabajos temporales. 20 de las 150 víctimas presentaron denuncia ante el Ministerio Público en contra de los tres detenidos en flagrante delito. Además, Conamigua presume la participación del señor Martín Bermúdez, dirigente de la población migrante en Estados Unidos. Los supuestos estafadores tuvieron los documentos que los acreditaran como reclutadores. Al no presentarlos, pues el Ministerio Público se atersonó para hacer las aprehensiones correspondientes porque sí fueron capturados en flagrancia. De acuerdo con información de la Conamigua, el 99% de las empresas que ofrecen visas laborales en el extranjero estafan a la población que desea viajar a Estados Unidos. Bueno, y cambiamos de tema precisamente con respecto al DPI. La Procuraduría de los Derechos Humanos calificó como efectivo el amparo provisional otorgado por la Corte Suprema de Justicia e interpuesto contra el Registro Nacional de las Personas RENAP y la empresa Jair Marketing, quien tiene a su cargo la impresión del documento personal de identificación. El amparo ordena al RENAP el aseguramiento del documento. La Procuraduría de Derechos Humanos refirió que esta entidad deberá tomar las acciones administrativas en contra de Ace Marketing o la continuidad del contrato administrativo para la impresión y entrega del documento. 7 de la mañana con 6 minutos, en estos momentos le presentamos las 7 de las 7. Iniciamos este recorrido noticioso. Bueno, precisamente extorsionistas siguen generando zozobra en el transporte colectivo de la capital, Ruta 37, suspende servicio por las constantes intimidaciones. Acción rápida del Comando Antisecuestro logra la liberación de un menor de edad que permanecía secuestrado. El pequeño ya está en casa. Obrecían visas de trabajo en Estados Unidos, pero escuche, estafaban a sus víctimas. Policía captura dos estafadores en Huehuetenango. Instituciones lanzan el Plan Belén para evitar siniestros en el manejo de artículos elaborados con pólvora. Gobernación Departamental habilita tres albergues por frío que se registra en la capital. Fuerzas de Seguridad, Ayana Bodega, del Ministerio de Agricultura, en la zona 1, en busca de evidencias en el caso El Bodegó. Y hoy se celebra el Día del Periodista, una de las profesiones más peligrosas hasta la fecha, pues la Fiscalía tiene más de 100 denuncias de agresiones contra comunicadores. Estas fueron las 7 de las 7. 7 de la mañana con 7 minutos. Ahora le damos un giro a la información y lamentablemente una niña de 5 años fue encontrada abandonada en la estación de autobuses de Port Autority en Manhattan, en donde lamentablemente la madre fue encontrada muerta. Abandonada su suerte en una estación de autobuses de Manhattan, en Nueva York, estaba una niña de 5 años. Durante varias horas estuvo sola hasta que un agente le preguntó su nombre y por qué estaba allí. Sin embargo, la nena solo habla español y el policía no entendía el idioma. De inmediato la llevaron a la estación policial, donde otro agente que sí era latino conversó con la menor y ella le contó que su padre la había dejado allí desde hace varias horas y le pidió que no se moviera hasta que regresara a traerla. El papá nunca regresó. La niña es guatemalteca y cuando las autoridades supieron dónde vivía en un complejo residencial de Conericón, fueron al apartamento y encontraron algo macabro. La mamá estaba muerta. La pequeña abandonada y su mamá asesinada conmocionó a los medios de comunicación en Estados Unidos. La guatemalteca Dionisia Bautista Cano hace ocho meses decidió dejar Petén para ir a buscar una mejor vida con su nena y su pareja, Elmer Gómez Ruano. El hermano de Dionisia, Abner, recuerda el día que se fue. Ella se fue el 2 de febrero de acá, llegó casi como a principios de marzo. El motivo de ella fue buscarle una vida mejor a sus hijos. El sueño americano iba dando frutos. Horas extensas de trabajo le permitían un salario para que la pareja tuviera y diera una mejor vida a sus hijos. Mientras tanto en Guatemala, el futuro pintaba mejor. Pero ese sueño se convirtió en una pesadilla, cuya realidad es el asesinato de Dionisia Bautista Cano. Pero ¿quién mató a Dionisia? El principal sospechoso es aquel que le juró amor eterno. Mañana le presentamos la segunda parte de esta noticia. Por lo pronto, vea las condiciones del clima para este miércoles 30. Para hoy, se espera un día mayormente nublado. En este momento en el Valle de la Ciudad Capital nos encontramos a 15 grados centígrados. Las mínimas para este día serán los 13 grados y las máximas estarán rondando los 26 grados centígrados. Repetimos, se espera una tarde mayormente nublada para que usted también tome sus precauciones. Siete de la mañana con diez minutos. Vamos a una breve pausa comercial. Enseguida regresamos con más de Telediario a la amanecer. Siete de la mañana con quince minutos. Arriba Guatemala. Así amanece Guatemala. Y bueno, pues desde Laguna de Ayarza queremos agradecer muchísimo a Pablo que nos envía estas imágenes. Seguimos con más información actual en Telediario al amanecer. Siete de la mañana con quince minutos. Bueno, debo decirles que ya nos acompaña esta mañana el subdirector general de investigación criminal, Stub Velasco. ¿Pero por qué? Bueno, veamos y hagamos un recordatorio de qué fue lo que pasaba ayer durante las horas del mediodía. Bueno, y es que justamente el pasado 22 de noviembre una noticia conmocionaba a varios padres de familia. Un niño de tan solo diez años de edad, varios padres de familia, pues había, este pequeño había sido secuestrado en la colonia Jardines de la Asunción, en la zona cinco capitalina, cuando el menor salía de su clase de karate. Rápidamente las redes sociales divulgaban su desaparición para dar con su paradero y poner fin al sufrimiento de sus padres, así como se esperaba identificar a los responsables de este crimen. Las declaraciones apuntaban que tres individuos a bordo de un vehículo se llevaron al pequeño José Alejandro Joven Linares y exigían, escuche bien, 600 mil quetzales para su liberación. Posteriormente el automóvil utilizado para el rapto fue abandonado en la 33 avenida de la zona cinco. Luego de una larga investigación, larga pero al final efectiva, el pequeño Alejandro está en casa. Así es que en este, pues esta mañana nos acompaña el subdirector general de investigaciones criminales, tú Velasco, que gusto tenerlo por acá. Único caso que impactó, pero sin lugar a dudas fue un resultado eficaz. ¿Qué fue lo que diferenció a este proceso de investigación, comisario? Sí, muchas gracias a Telediario por este espacio fundamental. Lo que aquí se privilegió y también es de resaltar es la participación activa de los medios de comunicación, de prensa y de redes sociales, que en primer momento tuvieron un papel fundamental de denunciar públicamente lo que había sucedido. Después de esto, la Policía Nacional Civil ingresa con todas sus capacidades, el comando de secuestros y todo lo que significa esos procesos de inteligencia e investigación criminal. Y también hay algo muy importante, la madurez del medio de comunicación de Guatemala que comprende que es un secuestro e inmediatamente tienen otro planteamiento. Pero fue mediático, fue mediático, se incluyó en las redes sociales. Fue mediático desde el inicio, fue mediático desde el inicio y después que se comprende que es un secuestro, ya inicia el proceso de gerencia de crisis y los medios de comunicación hacen algo fundamental, respetar ese protocolo. Lo que se hace es, y es fundamental, es la confianza, la denuncia ciudadana hacia la PNC y entonces se conforma un comité de crisis por expertos policiales que lo que hacen es manejar los niveles de riesgo de un secuestro siempre colocando como principal activo la vida de la víctima. Ante esto, también hoy tenemos más tecnología en la institución policial y tenemos expertos en manejo de procesos de inteligencia y esto nos permitió en las primeras 72 horas tener ya la línea de investigación claras que ayer nos llevan a tomar una decisión. ¿Por qué rescatamos ayer? Porque el análisis nos indicaba que probablemente después de mediodía el niño perdería la vida. Debido a eso, se toma la decisión de incursionar en la casa que se precisa horas antes del operativo y es como logramos detener a los responsables pero sobre todo con evidencia científica que le permitirá a un tribunal por parte de la PNC tener evidencia para poder tener una mejor decisión en la fase procesal. Claro, y es ahí donde se pueden cortar los procesos. Ustedes realizan su trabajo pero luego hay debilidad en la justicia pero esta vez, dice usted, las pruebas científicas para poder dar un fallo y que estos culpables se paguen por esto. Así es. Bueno, pero también esto fuera lo que acontecía. Usted nos daba el resumen de todo el proceso de investigación que logró acabar con la angustia de estos padres pero queremos revivir ese momento de la liberación. Así que vamos contigo, Pablo. Así es, Diana. La angustia que vivió la familia de Alejandro de apenas 10 años llegó a su final cuando por fin este operativo del Comando Antisecuestro de la Policía Nacional Civil puso fin y llevó el rescate del pequeño Alejandro y además la captura de los secuestradores. Vamos a ver. Tus papis están bien, tu mamá está bien, muy desesperados también por ti pero todos están muy bien, ¿oíste? Así es, todos están muy bien. Luego de una larga semana de angustia y preocupación para los padres de José Alejandro Jové Linares el Comando Antisecuestro rescató al niño de 10 años en la Zona 4 Capitalina. Son escenas muy emotivas como ustedes pueden observar y que son la razón de ser de este comando. Permitir y provocar con ese trabajo de 24 horas del día ese reencuentro familiar que es al final lo que motiva a seguir en ese esfuerzo diario de luchar en contra de esas estructuras criminales que le roban la paz, la tranquilidad a los guatemaltecos. Tres personas, quienes son señalados del rapto y exigir 600 mil quetzales para la liberación del menor. Los aprendidos fueron identificados como Creisi Aurora Negrete Estrada, José Andrés Cruz y Mario Joshua Santiago Chavarría. Posteriormente también fue capturado Josué y Seías Miranda Bonilla quien tenía dinero del rescate. Otro más logró escapar. Bueno, precisamente estaban todos los detalles donde fue una jornada agitada pero abrimos el diálogo a la mesa, subdirector, porque queremos saber esas recomendaciones porque en estos momentos se vulneriza más a la familia guatemalteca, se incrementa la actividad económica y por ende pone en riesgo a toda la familia. Muy bien, hablemos de política de prevención como familia. Es importante en el núcleo familiar manejar la información financiera, cual sea la capacidad adquisitiva de la familia realmente en el núcleo familiar. Algunas ocasiones por confianza delegamos en terceras personas manejo de cuentas, delegamos en terceras personas que tengan acceso a las rutinas de nuestros hijos en la medida de lo posible, primeramente si es imperativo que una tercera persona nos apoye en esos temas tan familiares, poder saber con quién estoy tratando. Muchas veces nos lo recomienda X persona, un amigo, un familiar, pero sin embargo yo debo saber quién va a estar en mi casa, de dónde él viene, sus antecedentes, qué dicen de él, para entonces primeramente nosotros saber si le damos la potestad. Sí, podrían ser las personas que trabajan con nosotros. Así es, las personas que están adentro de la casa. Empleadas domésticas. Empleadas domésticas, inclusive familiares de tercer grado. Es muy importante también las rutinas. Por ejemplo, el tema del colegio, el tema de ir a una clase de karate, tener nosotros un itinerario establecido y también tener con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestro hijo, un canal de comunicación que sea sencillo. Reporte continuo. Reporte continuo y que sea sencillo saber si yo estoy en un problema. Algo que me llama la atención es el hecho. Cuando se produce un secuestro de esta naturaleza, por lo regular siempre hay o familiares o alguien cercano, como usted decía, involucrados. Ante esta situación, ¿qué es lo más conveniente? No utilizar personas para hacer determinadas tareas, específicamente con los familiares. Bueno, sí, realmente ya por el nivel de sociedad que tenemos, las obligaciones que tenemos, muchas veces es imperativo tener una tercera persona. Hasta donde podamos hacerlo personalmente o con alguien de absoluta confianza, de familia, es lo principal. Y si hay una tercera persona, es filtrarla. ¿De dónde viene él? ¿Cuáles son sus antecedentes? Para esto podemos llamar a la línea 1561 de la PNC para poder no solamente denunciar, sino que preguntar por una persona, se le hace una cita y nosotros podemos también apoyar a las familias para saber quién está en su entorno. Segundo, es hablarle a los niños. La condición de poder decirles cuando no va a estar con papá, con mamá. Director, y ahora que menciona eso a los niños, el control del manejo de las redes sociales, ahora publicamos en dónde estamos y en qué momento lo estamos haciendo. La privacidad es muy importante. Hay situaciones, como lo decía muy bien, es no multiplicar la información. Y necesariamente, en una red abierta, yo voy a estar en el puerto de San José el fin de semana, ahora estoy acá, de pronto, tiene sus factores positivos. O dejamos la casa sola. Dejamos la casa sola. No vamos a tener viajes. Exacto. damos nuestra vulnerabilidad nosotros. Y otra situación es que ahora, por medio del teléfono, pueden dar la ubicación de uno. O sea, ¿es tan importante mantener eso en el teléfono o es mejor no utilizarlo? Es bueno tenerlo, si uno tiene acceso a la internet, tenerlo con una ubicación, con papá, con mamá, con un hermano, para que también él sepa en dónde voy a estar yo. Porque es un mecanismo de información en caso sea objeto de un secuestro, de un accidente. Esa persona que está en otro punto va a saber dónde estoy yo. Sin embargo, hacerlo globalmente, realmente, más, crea una vulnerabilidad hacia uno para poder ser víctima. Retomando el caso del pequeño Alejandro, quería preguntarle ¿cuál es el protocolo luego del rescate sometido a diferentes pruebas psicológicas, físicas? Recordamos, él estudiaba karate. Imaginamos, este le da un perfil distinto a la hora de ser secuestrado. Definitivamente, lo que mencionas es, Alejandro tenía una condición distinta. Cuando podamos a nuestros hijos algún arte marcial, algún deporte, es muy importante porque eso le da otras capacidades en un cautiverio o no solamente en un secuestro, en otro escenario de adversidad para que el niño emocionalmente tenga otro constructo de la realidad y pueda enfrentarse hacia él cuando esté solo. Ahora, lo que nos corresponde es como PNC es dar una asistencia victimológica desde el punto de vista psicológico, apoyar al niño para que pueda retornar en su modo vivendi y poder, bajo un proceso que son de casi cinco años de asistencia victimológica, poder a él explicarle y poder que vuelva a convivir con todas las personas que él acostumbraba. En este caso, en específico, es muy importante cuando es víctima de secuestro, la denuncia ciudadana es elemental. Acudir a la PNC, al Ministerio Público, al 1561, poder denunciar y sobre todo no hacer acciones unilaterales, sino antes de manejar un secuestro, poder abocarse a los expertos para que ellos puedan evaluar el caso y poder decirles cuáles son las acciones primarias. Es que en este caso sí es interesante, lo que sucede también es que las personas al momento de un secuestro les advierten, si avisa la policía, lo matamos. Entonces, ¿de qué forma pueden las familias comunicarse de forma muy discreta con la policía? Muchas gracias por este punto. Recuerden, cuando son víctimas de una extorsión, son víctimas de un secuestro, la primera estrategia que el delincuente utiliza es si usted denuncia a la policía, yo me voy a enterar. Eso es el patrón, porque quiere impunidad. Ante esto, debemos de tomar la decisión de denunciar. Eso podemos hacerlo a la línea que estamos mencionando al 1561 de Puentes de la Valdemar, al 1574 el call center de PNC y Ministerio Público y decirles, por adverso que sea el escenario, lo fundamental que puede hacer uno como padre, como madre de familia, lo mejor que puede hacer por su hijo es denunciar a las autoridades y recuerden que el delincuente se va a procurar que usted no denuncie. Ese es el primer paso para que los expertos ya puedan ver el tratamiento que el caso amerite, como lo estamos observando nosotros de hace 24 horas, cuál fue el manejo, la metodología y aunque había un escenario de alto riesgo, la víctima regresa a casa con vida. Ese es el éxito de un manejo de crisis en un tema de secuestro. Creemos que vea esta fotografía ahí en pantalla de una de las personas procesadas, una de las personas que fue capturada ayer, ahí la tenemos, la señorita de 19 años de edad, justamente el año pasado tenemos fotografías arriba de su acto de graduación, además tres años fue reina de belleza. ¿Cuáles serían los antecedentes de una persona como esta o por qué resulta involucrada en una situación así? Muchas gracias, cuando hablamos del perfil del criminal, cuando estudiamos la criminología, nos encontramos en el capítulo del plagio o secuestro, eso es muy importante, no hay una estigmatización del hombre delincuente o de la mujer que delinque, por lo regular el patrón de conducta del secuestrador es que socialmente tiene una actividad que es aceptable, usted puede tener en la sociedad como una persona productiva en el área comercial, una persona como aquí estamos observando, pareciera que todo bien, reina de belleza, exacto, socialmente es aceptable y por el común de la sociedad es aceptado, no tiene una característica que... Puede dar algún indicio, pero se va a poner en alerta, de forma lombrosianamente hablando, diga, él tiene una característica de delincuente, no, es socialmente aceptable, es por eso lo que mencionabas, reina de belleza, una persona joven realmente, pero es por eso que en el tema de secuestro lo importante es el núcleo familiar, manejar la información financiera, los desplazamientos de los niños como ahora en vacaciones hasta donde podamos hacerlo con familia muy cercana y si tenemos a empleados muy allegados a la habitación, a la residencia, por favor, puede filtrarlos, no porque alguien me lo recomendó, yo los voy a ingresar a mi domicilio. En la Policía Nacional Civil hemos logrado el 95% del descenso en el tema de secuestro y aquí ingresa un factor criminalístico y científico donde también destaca el trabajo de los policías y sobre todo también de las valientes mujeres policías que tienen situación. Subdirector, muchísimas gracias, le invitamos a que se quede con nosotros para seguir detallando esas recomendaciones, esa forma que usted puede prevenir y qué hacer en caso de un secuestro, así que nosotros vamos a continuar un efecto más preciso. Sí, vamos a ir a un breve corte comercial y estaremos de vuelta en breve. Siete de la mañana con 30 minutos, muy buenos días, continúa la información del clima para esta semana, hoy miércoles las máximas se reportan por los 26 grados centígrados, las mínimas por los 13 grados será la constante durante esta semana en la cual por ahí del viernes y domingo se estarán reportando temperaturas un poco más bajas rondando esos 12 grados centígrados, las más altas 26 y 27 y también bastante nubosidad, sobre todo para horarios de la tarde, 26, 27 grados centígrados, mínimas de 13 grados para este miércoles. Enseguida regresamos con más de Telediario al Amanecer. Usted no se va. de Telediario le da la bienvenida a la temporada navideña con una transmisión especial desde Panajachel, este viernes 2 de diciembre en sus emisiones de 6 de la mañana y 12 del mediodía. Esto se amanece Guatemala, 7 de la mañana con 36 minutos, gracias por compartir estas fotografías con nosotros a través del WhatsApp. Esta postal viaja desde Huehuetenango 5691-7782 es el WhatsApp de Telediario. Continuamos con la información. 7 de la mañana con 36 minutos, llega diciembre y ya se va a impulsar el Plan Belén. ¿De qué consiste todo esto? Bueno, ve aquí. El programa interinstitucional denominado Plan Belén contará con la participación de diversas organizaciones quienes en conjunto realizarán acciones de verificación y manejo de productos pirotécnicos para la prevención de incidentes lamentables durante las festividades de fin de año. A través de este programa se busca establecer mecanismos de prevención en cuanto a la manipulación de productos que contengan pólvora, ya que según registros de años anteriores, quienes más sufren las consecuencias del inadecuado uso y la falta de supervisión son los menores, reportando casos de mutilaciones a causa del uso de estos productos. La participación de diversas instituciones permitirá mayor cobertura y vigilancia del cumplimiento de la ley, ya que a través del monitoreo que se lleva a cabo en los diferentes comercios de productos que contengan pólvora, las autoridades actuarán de acuerdo a su mandato y jurisdicción. Bueno, son las acciones que se van a tomar para los juegos pirotécnicos, pero justamente tenemos al subdirector de la División de Investigación y Criminal. ¿Qué hacer ante esto? Ustedes dicen, bueno, se van a lanzar estos monitoreos, pero papá es el que al final busca dónde comprar. En un concepto de seguridad compartida, que es lo que ha estado disidiendo globalmente, es importante que cada actor, cada ciudadano juegue su rol y como padre de familia nos corresponde no solamente, digamos, leer y saber cuáles son las implicaciones, cuáles son el ámbito de prevención, sino pensando en casa, no permitir que el niño o nosotros mismos no llegue para casa. ¿Dónde concentran estos monitoreos que mencionan? Los monitoreos los vamos a hacer en Ciudad Capital, Escuintla, Quetzaltenango y aquí trabaja la DDAE, nuestra unidad de antiexplosivos, expertos también en pirotecnia que hacen inspecciones de relámpago y lo que buscamos son lo que está prohibido, los denominados localmente canchinflines, pólvora explosiva que no sea para niños. Pero esto incluye, perdone, las mismas fábricas clandestinas. Así es, estamos también ya trabajando el tema de fábricas clandestinas aquí en Ciudad. Es parte de la investigación. Es parte de la investigación. Y todo va orientado a la protección de la niñez que para nosotros es fundamental. Y también vamos al área de Escuintla y tenemos una estadística donde se ha dado más mutilaciones, más quemaduras de niños y ahí vamos a incidir más también, no solamente en las relámpagas sino también en la política de prevención hacia las familias. ¿Cuáles son los puntos que ustedes tienen identificados? Tenemos municipios como Santorcio de Costumahuapa, Palín Escuintla, por alguna razón ahí también ha habido muchas tragedias con niños, Retaluleu, Quetzaltenango y también Ciudad Capital en varios como en Zona 7, San Raimundo, San Raimundo, Lodebrán, Misco, esas áreas vamos a tener presencia continua y sobre todo también política de prevención. La política de prevención que es tan difícil impulsarla, usted habla de una responsabilidad compartida, esto incluye a los padres de familia, algunas recomendaciones para la manipulación de estos porque si bien es cierto a pesar de los monitoreos que haya siempre llegan a las manos de los niños. Así es, nuevamente cualquier denuncia también de un padre de familia al 1561 se observa que están vendiendo pólvora explosiva que puede dañar a los niños, el tema de canchifines que puede provocar incendios y otra recomendación es no dejar a los niños sin tenerlos a la vista cuando ellos estén maniobrando juegos pirotécnicos y tercero respetar las edades, un niño menor de 6 o 7 años no tiene la capacidad motora de poder accionar esas situaciones sin poder provocarse un daño. Bueno, pero en alerta debe estar toda la familia porque llega diciembre porque también tienen parte de las extorsiones. y es lamentable que grupos criminales se ganan la vida extorsionando y aparentemente si usted no paga la extorsión como ocurre con los pilotos les quitan la vida. Primero identifican las unidades luego envían a una persona a entregar un teléfono celular a partir de ese momento inician las intimidaciones a los pilotos del transporte público así es la manera en que operan las bandas de extorsión que suman más de 10 dedicadas a intimidar y acosar a los pilotos que en muchos casos han perdido la vida por no hacer efectivo el pago de la extorsión que oscila entre los 100 200 500 quetzales semanales o más dependiendo de la cantidad de unidades o la capacidad operativa de los buses en lo que va del año más de 140 pilotos de buses han sido asesinados muchos de ellos a causa del cobro de la extorsión hoy nuevamente las unidades de la ruta 36 y 37 paralizaron labores a causa de la intimidación de los extorsionistas que se dedican al cobro del aguinaldo intimidando a pilotos y usuarios del servicio colectivo 7 de la mañana con 41 minutos y continúa con nosotros el subdirector general de investigación y criminal abrimos nuevamente el diálogo en la mesa las extorsiones son prácticamente el delito que tiene rodillas a los guatemaltecos y cada vez se ingenian más formas de extorsionar hoy amanecemos con 250 homicidios menos y 400 muertes evitadas sin embargo el desafío continúa tenemos procesos de investigación criminal bastante serios en conjunto con el ministerio público y es prioridad el tema de la extorsión esperamos antes de final 2016 por parte de la policía nacional civil y todas sus capacidades incidir nuevamente de una forma estructural a esas clicas a veces me queda me queda en duda usted usted menciona estas cifras que pues a simple vista no pareciera menciona 250 homicidios menos hasta la fecha sin embargo a diario miles de guatemaltecos son asesinados en fin no concuerdan a veces las investigaciones es un proceso y hablemos de la región ¿cómo las contabilizan? ¿cómo es que obtienen ustedes esas estadísticas? Honduras 60 muertos por cada 100 mil habitantes El Salvador 105 muertos por cada 100 mil habitantes Guatemala 28 Guatemala lleva una ruta bastante adecuada sin embargo el proceso llevará a un mediano tiempo ¿cómo lo contabilizamos? tenemos el tema técnico tenemos ahora la capacidad de prever en el trébol por ejemplo en equilugar mejor a las 10 de la mañana habrá un asesinato las unidades de investigación se desplazan capturan con las armas de fuego y todo eso que estoy hablando tiene una auditoría de juez competente sin embargo como bien lo mencionabas el desafío es grande pero las instituciones y con el apoyo de la ciudadanía estamos avanzando como país en la región centroamericana y toda la población vive realmente en zozobra ante la amenaza dice usted ya tenemos contabilizados a las 10 de la mañana puede haber un asalto en el trébol esto nos pone en alerta si yo voy a montar una camioneta me da muchísimo miedo y ahora con una nueva modalidad de que vendiendo dulces también se suben a exigir 5 quetzales a los usuarios eso quería comentar tenemos algunos reportes de usuarios que nos cuentan pues se suben estos mareros presuntos mareros a los buses a pedir una cota de 5 quetzales prácticamente extorsionando a las personas que si no pagan esos 5 quetzales pues ya se imaginan las consecuencias ¿ustedes han recibido algunas denuncias de esto? estamos trabajando en las áreas occidente y áreas sur de la ciudad capital de personas si no accionan un arma que chantajean o coaccionan a los ciudadanos y estamos trabajando desde ya en las identificaciones de esas personas que se dicen ser vendedores perdón algunos predicadores ¿verdad? incluso en esa cubierta pero estamos trabajando en el tema de la coacción para poder hacia donde va la policía no ser civil va hacia un día poder decirle al ciudadano usted puede salir hoy con una sensación de seguridad y con la certeza que no va a pasar nada es el sueño es el sueño de todo el guatemalteco eso sobra hay miedo en toda la población y esto genera secuelas psicológicas así que también es importante conocer qué es lo que pasa para no vivir con ese miedo o qué hacer ante este caso de amenazas por eso es que las recomendaciones de expertos son tan importantes para que usted pueda tomarlas en su diario vivir y decir bueno la delincuencia así está nuestro país pero la vida continúa tenemos que tomar las herramientas de prevención pero también prevenirnos en salud en salud mental así que Ingrid Álvarez por cierto nos tiene en compañía de una psicóloga que nos va a dar todas esas recomendaciones cómo mejorar la salud mental ante esta situación de delincuencia y violencia en Guatemala 7 de la mañana con 45 minutos y precisamente en este tema sabemos que todo este tipo de problemas en especial los secuestros pueden dejar secuelas dentro de cada una de las personas que los padecen para nosotros también es importante que usted entienda y que vea cómo es lo que puede suceder qué es lo que puede pasar en una persona que ha padecido de algún secuestro recientemente le presentamos la historia de este niño que fue nuevamente reintegrado a su familia el día de ayer qué es lo que puede pasar con esta persona qué es lo que puede proceder en cuanto a su adultez todos estos detalles los vamos a estar mencionando en este momento con nuestra psicóloga invitada Roxana Alfaro a quien damos la más cordial bienvenida Roxana muy buenos días cómo amaneció buenos días muy bien gracias agradeciendo la invitación gracias Roxana bueno para nosotros es importante entender también y ponernos en la postura de quien está padeciendo este tipo de problemas este secuestro qué secuelas vienen para un niño que ha tenido este tipo de secuestro o para una persona en general pues mira como todo ser humano todos los humanos tenemos cierta manera de exteriorizar de manejar esta situación no todos los seres humanos llevamos a cabo la capacidad de resistir esta situación entonces no todos podemos evolucionar de la misma manera habrán personas que lo por la red de apoyo que tenemos en la familia la rapidez en la que se lleva a cabo la ayuda psicológica pues podrán recuperarse de una manera más rápida o no pero si toda persona que ha sufrido un secuestro claro que tiene secuelas tiene consecuencias yo quisiera que si fuese posible me mencionara cuáles son las más marcadas por ejemplo si hay personas que de repente pueden padecer de trastornos del sueño de insomnio probablemente tal vez tengan algún miedo muy grande a nuevamente volver a salir ¿cuáles son las más marcadas o las que usted cree que estas personas pueden presentar? pues mira desde el principio en cuanto no más ellas vuelven a regresar a su hogar tienen que tener un proceso de adaptación luego de eso llegan a una fase de estrés agudo que esto se tiene que resolver teóricamente de tres a cuatro semanas si esta fase no se resuelve en tres a cuatro semanas puede convertirse en un estrés postraumático de ese estrés postraumático estamos hablando que la persona puede tener recuerdos vívidos que le provocan una angustia emocional como que si la situación el evento el secuestro está volviendo a suceder la angustia emocional pesadillas insomnio puede causar el no volver a relacionarse igual con sus pares el evitar lugares el lugar en donde sucedió el secuestro vuelve a revivirlo padece de insomnio y esto puede llegar a ocasionar el alejamiento de la sociedad yo quisiera preguntarte si hay posibilidad de que una persona pueda nuevamente reincorporarse a la sociedad tranquilamente puede verse por así decirlo sano mentalmente y físicamente claro que si el 50% estadísticamente hablando el 50% de las personas que acuden a recibir una psicoterapia farmacoterapia y que la red de apoyo que reciben la red de apoyo que tienen que a eso se une verdad sus creencias y todo lo que ayuda a un mejoramiento de estas personas llega a resolver esta situación de unos tres a unos tres a cuatro meses muy bien cuando los casos se alargan pueden resolverse hasta unos dos años pero eso estamos hablando cuando el tratamiento llega tal vez demasiado tarde pero si se resuelve muchísimas gracias entonces Roxana Alfaro nuestra psicóloga invitada en este día precisamente nos habla sobre las secuelas o si una persona después de haber sufrido un secuestro puede quedar mal o cuánto tiempo tarda precisamente para reincorporarse con normalidad a la sociedad así de que bueno vamos ahora con información de último momento ahora tenemos información urgente y de último minuto a nivel internacional cae otro avión en Colombia esto ocurrió hace algunos minutos precisamente el avión se dirigía de Villavicencio a Gaitán cuando por causas no establecidas se desplomó por el momento los socorristas han logrado el rescate de personas con vida luego de esto que se está suscitando allá en Colombia hay que recordar que durante el transcurso de las últimas horas ya son dos accidentes aéreos ocurridos en Colombia el día de ayer conocimos lo suscitado a un equipo de fútbol de Brasil donde murieron 71 personas pero se da hoy otro percance por lo tanto esto ocurre precisamente en la población de Villavicencio según se informa de último minuto 7 de la mañana con 55 minutos y justamente ante esta ola de violencia de delincuencia de crimen se habla de la famosa pena de muerte Ingrid un tema polémico sin duda alguna donde muchos están a favor otros en contra pero para nosotros es importante también su opinión y de hecho queremos presentarles a continuación esta nota para que usted vea más o menos de lo que se trata vigente en la legislatura guatemalteca pero no se aplica no se aplica y bueno pues ahí es donde entra precisamente la polémica donde muchos decimos definitivamente no estamos a favor yo te digo honestamente yo no estoy a favor de esto mira esta son en las imágenes hoy nos acompaña un panel de expertos de personalidades expertos en seguridad en política por supuesto licenciado julio talamonti licenciada suri ríos que también ha sido ferviente defensora de la pena de muerte vamos a analizar por qué licenciado julio ribera clavería y también la representante de la defensa pública penal perdón licenciada nidia así que bienvenidos vamos a abrir este diálogo la pena de muerte ayer guatemala se consternaba ante un caso de secuestro angustia la que vivió toda la familia de este pequeño pero esto es sólo una de las pequeñas aristas que vivimos en la realidad guatemalteca así es bueno pues vamos a empezar entonces con este tema en donde por ejemplo yo voy a empezar con mi punto de vista verdad yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte creo que sin duda alguna se nos ha inculcado que la violencia también genera más violencia sé que muchas personas están sufriendo y sé que muchas personas probablemente se ven involucrados en este tipo de situación pero también que es lo que estamos nosotros enseñándole a las personas entonces yo quisiera también pues escuchar el punto de vista porque es que se apoya la pena de muerte claro que sí lo que pasa lo acaban de decir ustedes la pena de muerte primero es algo legal está en nuestra constitución está en nuestro código penal está vigente y no es positiva no lo aplicamos desde hace 16 años pero la sociedad lo que está viviendo cómo le puedo yo explicar a la familia de este niño mire disculpe fíjese que los vamos a condenar a unos 25 o 50 años cómo le explico yo en otro caso de un niño al cual de 4 años le dispararon en la cara y lo mataron disculpe le voy a aplicar 50 años nada más no hay personas que ya no pueden rehabilitarse hay situaciones terribles que ya no pueden cambiarse y por eso es que hoy por hoy este debate y muchos buenos días a los panelistas es necesario la gente tiene que saber tiene que opinar estoy de acuerdo con la pena de muerte precisamente por la alta ola de delincuencia que hay en este país pero será que si nosotros entonces aplicamos la pena de muerte podemos lamentablemente revivir a quien ya no está o realmente podemos regresarle a la familia a la paz o la tranquilidad con la que están ¿qué piensa usted? primero, buenos días a todos bienvenido yo creo que los análisis no pueden ser tan simples claro y no es cierto que la pena de muerte genere violencia quien genera violencia es la criminalidad no, la violencia genera violencia no la pena de muerte claro pero la pena de muerte como una medida de derecho como una medida que la sociedad ha pedido al sistema judicial para que se aplique no genera violencia lo que genera violencia es la criminalidad que son cosas distintas en primer lugar pero en segundo lugar en cualquier sociedad del mundo en donde se aplica la pena de muerte es porque es una demanda de la propia sociedad no es un deseo en lo personal de que se aplique la pena de muerte por X o Y delito es una demanda de la sociedad en primer lugar pero en segundo lugar es un mecanismo que permite sacar de circulación a aquellas personas que efectivamente producen daño a la sociedad y es una medida que la sociedad impone para poder salir de aquellas personas que producen no delitos deleznables es decir en Guatemala usted ve personas desmembradas en Guatemala usted ve niños asesinados ve ancianos asesinados jóvenes asesinados por cincuenta que sales por cien o ciento cincuenta que sales de una extorsión asesinan a una tortillera asesinan a una dueña de una tienda quichilense eso tampoco es justo por lo tanto si la pena de muerte está implementada en nuestro sistema legal pues yo soy del criterio que hay que aplicarla si no la queremos aplicar quitémosla del sistema del sistema legal y entonces ya no se aplicará usted de acuerdo con esto licenciada Ríos recientemente en las elecciones de Estados Unidos donde se eligió al señor Donald Trump presidente también se votaron en tres estados el tema de la pena de muerte uno de ellos fue el estado de California donde hay más de 700 reos esperando que se le aplique y la gente dijo rechazamos que sea abolida la pena de muerte y pedimos que los procesos sean más acelerados y expeditos pronta justicia para que se aplique la ley el derecho penal no se trata de prevención del delito el derecho penal no se trata de ser disuasivo el derecho penal se trata de sentencias de aplicar la ley porque si usted ha cometido un delito entonces se tiene que aplicar la ley yo escucho algunas de las personas que están en contra de esta posición y por ejemplo cuando alguien ha violado el derecho de la libertad pidan que se le ponga en prisión cuando ha violado el derecho de la propiedad pidan que se le quiten todos sus bienes pero cuando ha violado el derecho a la vida ay entonces no que esté en prisión y que todos con nuestros impuestos paguemos su alimentación y el resto de sus días y desde la cárcel se sigue operando pero quiero invitarlos a que vejemos por el tiempo estas son las imágenes de la última ejecución que se realizó en Guatemala este fue el caso de la violación de una niña estos fueron asesinados bueno ya fueron fusilados esta fue la última como repetimos la ejecución que se dio en Guatemala son imágenes fuertes sin duda alguna Diana y bueno pues también cabe la vale la pena recalcar que han sido personas que también se vieron sometidas precisamente por decisión del gobierno pero yo quisiera también lanzar la pregunta precisamente a ustedes que están en contra de se supone que estamos buscando nosotros la justicia yo no sé si por ejemplo vengan en este caso bueno lamentablemente mataron a un hijo mataron a un esposo y entonces vengo yo a aplicar la justicia con mis manos porque veo que la justicia en el país no aplica absolutamente nada de lo que yo espero y entonces empieza a ser una cadena como ya mataron a alguien entonces yo también quiero matar a alguien más quiero aplicar la pena de muerte para esta persona pero esa es postura también porque vienen personas vienen personas a vengarse la ley aplica otra cosa es que la persona tome la justicia pero es que el problema es que se les está implicando ahí es otro tema la ley es clara y la ley es la ley ellos vienen a seguir un patrón no 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 ¿qué papel juega defensa pública penal ante todo esto? muchas gracias usted está viendo y pasando las últimas imágenes de las personas que fueron ejecutadas de apellido Girón y Castillo por fusilamiento tenemos tres casos más que fueron ejecutados por inyección letal ahí fueron los del caso Botrán y uno de apellido Castillo coronado me parece ahora bien ¿cuánto ha mejorado la situación de la criminalidad en Guatemala después de estas ejecuciones? ¿hemos mejorado o no? no ahora bien terminando el tema porque lamentablemente no pude ni saludar muy buenos días gracias por la invitación pero quiero hacer una un énfasis muy muy especial la defensa pública ha tenido 69 penas de muerte de las 69 se han ejecutado tres por medio de la inyección letal y de esas 66 han tenido error judicial las personas que juzgan con conocimientos con grandes experiencias personas muy cultas muy preparadas muy doctos en la materia cometen errores ya sea en la aplicación del derecho en la forma sustantiva o dentro del procedimiento mi pregunta es ¿estamos seguros que a esas personas que se les va a ejecutar la pena que se van a con que se van a que van a ser sometidas a la inyección letal son los verdaderos culpables son los responsables o no y para finalizar algo muy importante aún somos nosotros los pocos países en América y en el mundo que aún mantenemos la pena de muerte y mi pregunta más medular del tema hemos cambiado precisamente ahí está la cuestión porque desde hace 16 años no aplicamos la pena de muerte por eso licenciada en mi criterio es que no hemos cambiado sino que más bien hemos retrocedido para peor en estos hechos delictivos no puede ser como dice la licenciada Suri lo decía también el licenciado Julio Rivera que nosotros ay no pobrecitos estos asesinos estos extorsionistas respetémosle los derechos humanos y no los matemos cuando ellos no se tentaron el alma para matar a la señora Bonifaz y de Botrán como usted cabal lo estaba mencionando en una de las ejecuciones de inyección letal con 70 años cuando ellos no se tientan las mujeres en matar a los niños pero miren yo creo que usted está hablando de que efectivamente pueden haber fallas humanas en el sistema de justicia pero la pregunta es y no se y no ha mejorado el ministerio público la aportación de la prueba al proceso penal y hoy el Inasif aporta prueba técnica y científica que puede demostrar claramente que una persona disparó un arma de fuego que una persona desmembró a otra persona que una persona violó a una persona que una persona ejecutó a otra persona hoy lo podemos hacer técnicamente por lo tanto yo creo que las sentencias hoy si están ajustadas a derecho sobre la base de la ciencia y de la técnica lo dice Cicigi lo dice el ministerio público y yo creo que si la pena de muerte está implementada en el sistema de justicia hay que aplicarla y no es que única y exclusivamente seamos de los pocos países que queda por aplicar la pena de muerte en el mundo se está regresando es un péndulo se está regresando nuevamente a la propuesta de la pena de muerte porque la criminalidad es transnacional y uno tiene que entender los fenómenos criminales en su contexto no tan local como lo estamos discutiendo acá pero en el contexto del mundo la criminalidad tiene un peso específico tan grande que tiene de rodillas a muchos habitantes de muchos países y que hoy hoy están pidiendo que efectivamente se aplique la pena de muerte el tema de California porque también lo pidió Oklahoma también lo pidió Nebraska y estamos aquí al norte un país con tantos años y años de democracia entonces realmente nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar la ley porque una cosa es que la contemple nuestra legislación y otra cosa es que se aplique no se ha aplicado porque vimos el error de dos presidentes de la república que tuvimos que no tuvieron el carácter ni el valor de analizar los expedientes yo siento que también tenemos que hablar también de valores o sea tenemos que reconocer que hay personas que han querido venir a gobernar una nación cuando no se puede gobernar ni siquiera el hogar y también tenemos que entender que muchos de los problemas se generan también dentro del hogar hay que viajar también y ver qué está pasando dentro de las familias porque es que hay tanta criminalidad qué es lo que está faltando definitivamente yo te pregunto violan a tu hija ¿qué haces? es que en este caso ahí es donde va la situación ¿qué haces? ¿perdonas? yo sí tengo que perdonar ¿perdonas? ¿y no quieres justicia? no, pero es que hay una justicia también aparte de la justicia que más más allá de la ley que es una justicia de Dios pero aquí no vamos a hablar de la vida yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que las instituciones tienen que cumplir con su responsabilidad la familia la tiene que cumplir la iglesia la tiene que cumplir y el Estado la tiene que cumplir desde el momento que yo caño un asesinato yo soy de un criterio y en este caso también me convierte en cómplice pero permítame no hay que confundir la religión con la ley son cosas completamente no pueden ir de la mano son valores no, no, no nunca las cosas de Dios son cosas de Dios y las cosas de los hombres son terrenales pero van de la mano no van de la mano la ley se aplica si usted comete un acto contrario a derecho punto perfecto entonces vengo yo veo un asesinato me quedo callada pero entonces aquí yo sí tengo que opinar a favor de que asesinen a una persona entonces estoy actuando no es asesinato se trata de respetar el Estado de Derecho de respetar las leyes estoy primándole la vida a una persona de cumplir la ley penal una pregunta y ahora yo no soy el que entrevista pero quiero hacer una pregunta ¿se sienten ustedes seguros en esta mesa aquí en Guatemala? ¿creen que no les puede pasar en algún momento algún hecho delictivo a ustedes, a sus familias? ni en Guatemala ni en ningún parte del mundo el catecismo católico actual establece que la pena de muerte se puede aplicar para defensa propia para defensa de la sociedad y por eso es que nosotros la promulgamos Santo Tomás de Aquino era un gran defensor de la pena de muerte pero el problema es que por ejemplo vienen ustedes a querer está bien, perfecto la iglesia católica menciona precisamente lo que es la pena de muerte pero no la avala o sea, no es que la iglesia católica venga y esté aplicando la pena de muerte porque es que la iglesia, la iglesia el Estado es el Estado pero el Estado no está cumpliendo con la ley pero es que la iglesia el Estado se queda la iglesia no tiene nada que ver ¿cuántas mujeres lo estábamos hablando? ¿cuántas mujeres están en prisión porque han querido tomar con sus manos las leyes? porque no se aplica la ley porque no están cumpliendo el Estado este es un punto de vista legal yo creo que no es lo de la iglesia perdón yo quiero hacer énfasis en ese sentido el catecismo católico si lo tiene contemplado pero recordemos también la época oscura de lo que era la santa inquisición y el santo oficio y de ahí vamos el oscurantismo y desde ahí vamos saliendo desde el catecismo la sociedad ha ido evolucionando y en ese sentido yo si comparto la opinión de todos ustedes estamos de rodillas ante la criminalidad a pesar de la buena labor que está haciendo el ministerio público como lo dice usted el INACIP y el ministerio de gobernación ahora bien el artículo 18 también tiene de la constitución que se puede ver la pena de muerte y la aboliendo en el camino pero vamos a ver que también contempla el derecho a la vida nosotros no podemos tener dos valores en contraposición en ese sentido yo quiero ser muy claro no es posible que la violencia vaya a solucionar el problema de la violencia para solucionar la criminalidad en Guatemala hay que tomar otras medidas y hay que comenzar a tratar lo que es la situación de los jóvenes y de los niños para no tener que castigar al adulto y finalmente para terminar todos necesitamos tener la protección de los derechos humanos no sabemos quién de esta mesa va a estar en una claro que sí no sabemos quién de nosotros va a estar en esta mesa de los que estamos aquí sometidos a un proceso penal y nos gustaría que todas las garantías que están contempladas en el código nos asisten ¿qué debido proceso ha tenido la gente asesinada en las calles? todos esos extorsionistas que han asesinado ¿qué debido proceso tuvieron? como dijo el doctor José Luis González Dubó ninguno cuando alguno de los asesinos tuvo piedad de esa gente de esas mujeres de esos hombres de esos niños pero entonces ¿dónde dejamos también a quienes están en el futuro? una cosa son los derechos humanos que todos defendemos y manifestamos pero el catecismo católico licenciada es el de hoy el que está hoy vigente no es la de la institución el que está hoy pero tampoco la puede la iglesia católica no la puede yo creo que estamos hablando de aplicar la ley de respetar todas esas garantías procesales todas las garantías de derechos humanos pero no estamos diciendo que la vamos a quitar lo único que también ante esta situación en la cual esta gente estos asesinos sin piedad matan a las personas a los guatemaltecos apliquémosle lo que es nuestra máxima pena yo la quiero dejar claro miren no se trata de aplicar la ley por mano propia de eso no se trata se trata de que se cumplan con todos los requisitos que la ley establece debido a proceso para que efectivamente se aplique la pena de muerte en eso creo yo yo no estoy diciendo que se permita que todo el mundo haga lo que le dé la gana en este país no la ley es la ley y la ley se cumple bueno ahora le dejo la pregunta que piensa usted a favor o en contra de la pena de muerte vamos a presentarle estas imágenes de la última ejecución muy muy dura son fuertes la última ejecución pero esto es lo que muchos guatemaltecos piden porque están cansados de la debilidad de justicia esto sucedió en Guatemala la última ejecución 8 de la mañana con 16 minutos y vean ustedes este amanecer que tenemos para ustedes recuerden que están acá en telediario el amanecer gracias a todos los que se informan con nosotros seguimos con más información actual bueno y vamos a iniciar con nuestro segmento palabras mayores dirigido precisamente a usted a usted jubilado a usted persona que ya es adulto mayor para ustedes es este segmento especial y es que queremos felicitar a doña Juanita doña Juanita Choi Jack vean usted ella cumplió 123 años de vida increíble pero esos años cumplió y varios vecinos le hicieron una serie de homenajes le llevaron mañanitas desde muy temprano precisamente esto ocurre en uno de los lugares de la república doña Juana Choi Jack su cumpleaños 123 orgulloso de que la comunidad viva quien pudiera ser la mujer más anciana del mundo porque no solo de Guatemala podría ser la más longeva del mundo ellos están pidiendo que récord jeans venga para que pueda verificar esta situación así que con cohetillos con música así fue como le dieron la bienvenida a su 123 cumpleaños a doña Juanita Choi pero vamos a continuar informando siempre relacionado con las personas que ya son adultos mayores porque la situación de muchos de ellos no es la mejor especialmente las personas que de una u otra forma tienen que sobrevivir de la caridad pública pero hay otros que se encuentran en hogares muchas veces no tienen la mejor atención la falta de económica es uno de los principales problemas por eso es que el día de ayer el congreso de la república aprobó un presupuesto para dar el apoyo a los adultos mayores especialmente los que se encuentran en diferentes lugares de la república en algunos hogares como el dulce refugio ellos recibieron este tipo de ayuda el congreso de la república no aprobó la enmienda por adición al artículo 20 del presupuesto general de ingresos y egresos del estado el cual destinaba 25 millones de quetzales para la asociación civil dulce refugio entidad encargada del cuidado de más de mil personas de la tercera edad abuelitos que permanecieron por 12 días a las afueras del edificio parlamentario expresaron su tristeza y a la vez miedo debido a que no tienen que no tienen a dónde ir quisiera estar en asilo no quiero estar en la calle ¿qué va a hacer usted ahora? me pueden hablar algunas personas que me pueden yo no quiero estar en la calle no quiero ¿y qué va a hacer de nosotros ahora ya cuando se vayan todas? es mi justicia que han hecho usted no tiene a dónde ir abuelito también a la calle me levantaron ahí en Poctón sí no tengo familia Susana Medrano representante legal de la asociación dulce refugio explicó que la falta de presupuesto pone en riesgo la continuidad de los albergues donde atienden a personas que van desde los 65 hasta los 90 años de edad 8 de la mañana con 19 minutos y justamente Guatemala vivió ayer intensamente el rescate de un niño de 10 años que había sido secuestrado la calma ha llegado a su familia después de una larga investigación pero este es muchos de los casos de secuestro que salen a luz y que se viven acá en Guatemala Refugio a la Niñez da acompañamiento a algunos de estos casos el licenciado Leonel Dugón nos acompaña hablábamos detrás de cámaras de 12 casos emblemáticos que han seguido su debido proceso con acompañamiento de ustedes durante este año 2016 bueno sí efectivamente lamentando el hecho sabemos que es un evento de gran intensidad para el niño lo que evidentemente le puede causar un trauma hacia futuro los traumas ya se están dando no solo para él sino que también para la familia esta historia tiene un final feliz podría decirse pero hay el caso por ejemplo de la niña que fue violada incluso abandonada en un basurero sí efectivamente hace tres años estuvimos litigando este caso es el caso de una niña de tan solo siete años que fue secuestrada donde la niñera de esta niña participó en el secuestro un círculo directo sabía toda la mecánica de la familia efectivamente en muchos de los casos de secuestro lamentablemente siempre hay una conexión entre personas que conocen toda la dinámica de movilización de la persona que están secuestrando en el caso de la niña fue un hecho muy doloroso no solo secuestraron a la niña uno de los secuestradores violó a la niña y cuando la niña empezó a desangrar se la fueron a tirar a un basurero afortunadamente una persona la escuchó llamó a los bomberos y así es como siete años siete años la niña no está en Guatemala tuvo que salir del país es el caso que las autoridades le denominaron la banda de los cobardes que fueron condenados a 150 años en promedio cada uno de los secuestradores hace año y medio específicamente entonces hemos tenido otros casos de igual dimensión duros difíciles hay que recordar que el tema de un secuestro sobre todo cuando la víctima es de tan corta edad hay que hacer un análisis muy profundo de todos los factores que rodean este tipo de análisis que viene después bueno primero hay que analizar el tipo de trauma que la víctima está sufriendo acá hay que recordar que primero el niño al ser separado abruptamente de su entorno familiar en este caso fue raptado cuando se conducía con su madre el primer trauma es la separación del círculo de seguridad personal que tiene el niño ahí sufre un impacto muy fuerte el segundo trauma que se podría identificar con mucha facilidad es que se rompe la interacción humana esto quiere decir que el niño ya no tiene comunicación con aquellos actores cercanos a nosotros nos parece muy oportuno aplaudimos y valoramos la actitud asumida por el director de la policía cuando se acerca al niño y le brinda palabras de consuelo y de seguridad cambió el protocolo pero era lo que necesitaba el pequeño nosotros sí desde la psicología creemos que ese momento cumbre cuando el niño percibe un elemento de seguridad y el director de la policía se acerca lo abraza que le refuerza la seguridad le da palabras de aliento y genera que él haga una especie de catarsis y verbalice la situación es un momento determinante que puede marcar una diferencia en cómo se trabaja el trauma porque lo decimos porque igual pudo haber sido rescatado llevado a otro espacio revictimizado sin embargo aplaudimos porque el director de la policía fue más allá de su función policial y actuó como psicólogo como ser humano y esa contención emocional que el director de la policía le dio es determinante para el proceso a seguir ¿cuál debe ser entonces ahora el actuar de la familia del pequeño porque puede ser de que ahora se vuelvan más aprehensivos ante este ante este caso este espacio que le sucedió y que va a marcar la vida de ellos? Bueno las primeras reacciones que pueden darse es tener algún tipo de trastornos tanto para el niño como para la familia la intensidad y la dimensión de los trastornos va a depender del tipo de abordaje que se les da primero el más recurrente de los trastornos o el más repetitivo en estos momentos que se puede dar o el más común es el estrés postraumático esto quiere decir que la víctima repite constantemente el hecho traumático y eso le genera un estrés permanente que le deriva en otro tipo de trastornos como trastorno por angustia por ansiedad pero no solo la víctima también este estrés postraumático lo puede vivir la familia o seguramente lo está viviendo la familia entonces aquí nosotros lo que siempre recomendamos primero es que no cualquier psicólogo psicóloga puede tratar este tipo de traumas el trauma por un secuestro el trauma por una violación sexual requiere de un proceso psicoterapéutico muy especializado muy estructurado para garantizar que la víctima realmente lo va a llegar a superar hasta cierto nivel en conclusión abocarnos a un experto licenciado leonel especialista especialista de refugio la niñez gracias por acompañarnos sin lugar a dudas sabemos que ustedes dan seguimiento a muchos de estos casos y ya será otro capítulo en la vida de Alejandro gracias por acompañarnos por supuesto 8 a la mañana con 25 minutos continuamos con más ahora tenemos información urgente y de último minuto ha volcado un trailer esto en el ingreso a la colonia Los Ángeles ruta al Atlántico específicamente hacia los Jocotes por favor tome sus precauciones no hay paso vehicular vean esta imagen de la forma en que ha quedado el vehículo de transporte pesado luego de volcar por el momento los bomberos no han indicado si hay o no personas lesionadas pero si les puedo indicar que no hay paso hacia Palencia o a San José Pinula muchos utilizan esta vía que está parcialmente cerrada debido al accidente que ha ocurrido esta mañana 8 de la mañana con 26 minutos continuamos informándole con mucho gusto y nos da también mucho gusto recibir en este set a Melanie Stemmler bienvenida buenos días Pablo feliz día de periodista para ti también la vas a pasar muy bien hoy ¿verdad? sí vamos a celebrar a celebrar mucho y aparte tenemos temas muy importantes que platicar temas de migración que nos concierren a todos y para hablar un poco de esto primero queremos ver esta nota de lo que pasó en Huehuetenango Melanie seguramente tú estás al pendiente de todo lo que está sucediendo fueron 150 personas estafadas por empresas que les prometían visas laborales y al final todo era un engaño vamos a ver esto y regresamos para platicar con Melanie tiene que cumplir y ahorita ya nos están llamando ya que tenemos que pagar este dinero y si no pagamos se embargan en la casa del terreno por la mentira que nos hicieron nosotros quedamos en la calle si nosotros ya el 18 de enero va a ser un año y fuimos a depositar los 4 mil txels y a mediados del año fuimos a pagar los 1.500 del examen y que para 3, 4 meses iba a ser la salida mire ya va a ser un año y no hay nada este es el testimonio de una víctima de las 150 estafadas por Procontrex y Cercontex quienes ofrecieron capacitación y visas de trabajo en Delaware Estados Unidos a inicios del 2016 aproximadamente 5 personas visitaron distintos municipios de Oguetenango y se identificaban como representantes de esas empresas y con CETEPAN y que pues conseguían trabajos temporales 20 de las 150 víctimas presentaron denuncia ante el Ministerio Público en contra de los 3 detenidos en flagrante delito además con Amigua presume la participación del señor Martín Bermúdez dirigente de la población migrante en Estados Unidos los supuestos los supuestos estafadores tuvieron los documentos que los acreditaran como reclutadores al no presentarlos pues el Ministerio Público se atersonó para hacer las aprehensiones correspondientes porque si fueron capturados en flagrancia de acuerdo con información de la CONAMIGUA el 99% de las empresas que ofrecen visas laborales en el extranjero estafan a la población que desea viajar a Estados Unidos bueno lo decíamos este tema de migración nos involucra a todos así que lo vamos a platicar con Melanie estas personas y lo que está sucediendo viene pasando desde hace mucho tiempo pero ahora con la llegada de Donald Trump al poder también se espera pues que pueda pasar más ¿cuál es la opinión? bueno lo correcto o lo primordial es felicitar a todas esas personas que denunciaron estas irregularidades no fueron todas pero fueron algunas pero que hayan existido personas valientes que hayan decidido en denunciar este tipo de situación ayuda a que se eviten como primer medida es cualquier persona que llegue ofreciéndoles alguna oportunidad de trabajo como visa alguna visa de estudiante y que pidan un cobro son personas que están trabajando de manera ilegal adicionalmente tengo que decirte de que los notarios públicos en Estados Unidos no pueden fungir como abogados los notarios públicos únicamente pueden certificar firmas y hacer trabajo para abogados pero no pueden laborar como abogados entonces asesorarse que la persona de que les esté dando la asesoría sean personas que sean graduadas como abogados investigar un poco más el trasfondo y lo dices muy bien por ejemplo ¿cuál podrían ser esos primeros síntomas para determinar que hay algo anómalo? eso que tú dices ¿no? cobrar cobrar un cobro un cobro todos los formularios de los Estados Unidos son absolutamente gratuitos se pueden meter a la página www.uscis.gov y ahí encuentran todos los formularios para descargarlos para descargarlos ellos tienen que llenarlo y luego lo tienen que presentar a la hora de presentar estos formularios a las instituciones pertinentes ahí sí se va a hacer un cobro por el proceso que tiene que llevar el documento pero este pago se hace en directo si la persona no cuenta con los recursos económicos para poder pagar este tipo de trámite también existen beneficios que se llaman waiver estos waiver lo que hacen es que analizan la situación económica de la persona y se les hace un nuevo precio para que ellos puedan hacer su papelería y también esta papelería les va a dar un codo un número para tramitarlo ellos se pueden meter a la web de ellos y puede ver cómo va el procedimiento eso está excelente bueno aparte pues las personas no pasan mucho acá en el interior a veces por problemas de analfabetismo correcto se aprovechan completamente la situación ¿verdad? así es por favor nunca llenar un formulario sin que no lo entiendan asensorense de familiares de personas que puedan ayudar a entenderlo mejor tampoco que nunca firmen un formulario en blanco y que jamás entreguen su documentación personal en original siempre copias pero ante todo ningún trámite se cobra todos esos formularios son gratuitos y únicamente se cobra al presentarlos gracias por esta información Melanie por aclararnos también este panorama última pregunta que tengo para ti se especula mucho con la llegada de Donald Trump ya en unos días al poder que va a ser mucho más difícil poder obtener una visa ¿qué tanto es cierto esto? esas son reformas migratorias que estamos por ver qué es lo que va a pasar históricamente nunca ha habido un retroceso en las reformas ya establecidas por lo tanto yo creo que por el momento es regularizar su papelería y llevar el debido proceso oficialmente ok también no hay por qué encender la sala no 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 para nada Melanie Stenberg con nosotros analista de todos estos temas de migración ya de la casa nos da mucho gusto recibirte gracias Paula feliz día del periodista para ti esperamos verte muy pronto gracias vamos ahora con Diana Alonso tiene información de último momento 8 de la mañana con 32 minutos tenemos información de último momento allanamiento se realizan en la zona 6 de la ciudad capitalina nuestra compañera Vivian se encuentra ya en el lugar Vivian ¿cuál es el reporte la actualización de lo que acontece allá? buenos días muchísimas gracias por el cambio nosotros nos encontramos ubicados en la 15 avenida y 17 calle zona 6 colonias cipresales ya que en desarrollo pues hay allanamientos por agentes de la policía nacional civil en este lugar pues ya se reporta la captura de una persona quien fue identificado como Melvin Gerardo Pérez Caal de 18 años igual en este lugar pues ya ya identificaron tres fusiles de arma de fuego se pretende que esta persona que fue capturada integra la pandilla 18 estos allanamientos se están realizando por agentes de la policía nacional civil esto luego de una denuncia por parte de los vecinos ya que han manifestado que en este lugar pues guardan varias municiones y viven varias personas de la pandilla 18 en este momento estamos esperando al portavoz de la policía nacional civil quien ampliará esta información él ha manifestado que en unos minutos estará llegando para acá yo me estaré comunicando de nuevo con ustedes para darles más información Vivian muchísimas gracias por el reporte estaremos al pendiente entonces de lo que acontece tras este allanamiento que se realiza en la zona 6 de la ciudad de Guatemala vamos a continuar con más continuamos con información de último minuto y esto se refiere a un hallazgo hace pocos minutos específicamente en la zona 18 una mujer desmembrada Freddy Muray es nuestro compañero ya se encuentra en el lugar y nos tiene el siguiente reporte adelante Freddy Francisco que tal muy buenos días nosotros nos encontramos ubicados en la zona 18 específicamente en el sector de la Alameda 3 en los campos que se encuentran en este lugar y es que acá se registró en horas de la mañana un lamentable hecho y es que fue la localización de los restos humanos de una mujer de aproximadamente entre 14 y 19 años es lo que han podido identificar las autoridades competentes en este lugar aquí ya se encuentra presente elementos de la Policía Nacional Civil del Ministerio Público y por supuesto pues familiares que intentan localizar o identificar más bien a esta persona es que este hecho es bastante curioso y bastante peculiar ya que pues esta cabeza humana que se encontró en este lugar estaba sobre una bandeja al mismo tiempo pues también se encontraron dos partes de dos brazos que estos estaban sobre un plato los que se encontraba en este lugar y es que en tempranas horas pues fue una persona un indigente que se encontraba en este lugar quien realizó la localización de este macabro hallazgo y pues inmediatamente se puso en contacto con la comisaría 14 que se encuentra en este lugar para dar alerta a las autoridades y posteriormente pues se dio este hallazgo en estos momentos pues están terminando de realizar las pesquisas los fiscales del Ministerio Público para poder determinar las causas del por qué fue que realizaron esto también se rumora por parte de algunos curiosos de que pues grupos delincuenciales pues fueron los que arrojaron en horas de la mañana pues estas estas partes de cuerpo humana que pertenecen a una mujer de aproximadamente entre 14 y 19 años y es que los hechos violentos en contra de las mujeres continúan en aumento en este momento pues dicen algunas personas que intentan identificar a esta persona Freddy una pregunta han llegado familiares que buscan a alguien que tenga esas características de hecho en estos momentos pues se encuentran tratando de identificar tratando de ver si es la persona la que se encuentra en este lugar pues hay el nombre que correspondería sería de Ángela Leticia Zamora Jiménez de 14 años la persona que estaría en este lugar sin embargo pues esto estaría siendo corroborado por parte de las autoridades correspondientes y pues será entonces en transcurso de algunos minutos que se logre identificar o tener la identidad ¿Algún historial que pudiéramos dar a conocer de Ángela? ¿Por qué la buscan sus familiares? ¿Cuándo desapareció? ¿A qué se dedicaba? Algo que nos puedas comentar de hecho pues ella se dedicaba a estudiar únicamente desapareció en horas de la mañana de ayer y presuntamente sería entonces hasta hoy que sería localizada descuartizada la cabeza y las manos es también de destacar que no se encuentra el resto del cuerpo de las demás extremidades ni del torso únicamente es la cabeza que se encontraba en una bandeja y las dos manos las que se encontraban en dos platos desechables y pues encima le echaron lo que es cal para poder evitar que saliera mal olor encima de todo esto y para también ser un anticoagulante para que la sangre no corriera por este lugar por eso es de que le echaron cal encima pero la persona que ya hemos mencionado su nombre pues está desaparecida desde ayer y ahora aquí hay familiares intentando identificar a esta persona pero en estos momentos se encuentran con fiscales del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil para poder establecer esto otra pregunta disculpa que te interrumpa en el caso de este hallazgo esto es cerca de donde está una comisaría una estación de policía es bastante cercana de hecho está en frente a la comisaría Francisco ¿y qué pasó con los policías no se dieron cuenta han dicho algo? pues según las versiones este hecho fue en la madrugada que estas personas vinieron a dejar este este resto de estos cuerpos frente a la comisaría a un costado de estos campos de la Alameda y también se encontraba en cercanías de alguna basura que se encontraba en el lugar y definitivamente pues según las autoridades no se percantaron del momento exacto cuando vinieron los delincuentes a arrojar estos restos humanos acá pero sí es de destacar que está en frente de la comisaría esto implicaría que están mandando un mensaje a la autoridad aparentemente como que no tienen ningún temor de dejar en una bandeja una cabeza humana en frente de los agentes de la policía que no se dieron cuenta ¿cómo explicaríamos esta situación? de hecho este fenómeno es bastante peculiar Francisco esto sería también una amenaza o algún reto que le estarían haciendo las autoridades y por supuesto estarían dejando el mensaje claro de la impunidad con la que los delincuentes realizan todos estos actos de delincuencia todos los días y es que la violencia contra las mujeres continúa en aumento y por supuesto este es un mensaje claro para las autoridades bueno Freddy lamentable esta situación realmente esperamos que la policía en su momento pueda aclarar qué fue lo que pasó que no se dieron cuenta pero vamos a continuar con más en breve vamos a un corte comercial estamos de regreso con un cielo espectacular hoy miércoles gracias a Daniel que nos envía esta fotografía un celaje que viene desde Zacapa desde el oriente del país hacia amanece Guatemala 8 de la mañana 43 minutos 17 nada más para las 9 deseándoles un excelente miércoles a 15 grados centígrados en el valle de la ciudad capital tenemos mucho más en telediario al amanecer bienvenidos de vuelta le pregunto ¿quién no quiere lucir impecable en estas fiestas navideñas? bueno probablemente mucho maquillaje también le esté cobrando la factura sabe usted que aunque nos lavemos el rostro siempre quedan impurezas por lo tanto necesitamos un facial profesional por eso es que me acompaña Luqui y nuestra modelo Michelle que nos van a platicar sobre esa limpieza exhaustiva y profunda que debe tener nuestro cutis ¿por qué debemos de hacer esa limpieza? buenos días como está Diana aquí pues tenemos que hacernos el facial porque recordémonos de que salimos a la calle el maquillaje el polvo el esmo o normalmente siempre nos se tapa el poro entonces mensualmente ya nos salen las espinillas el acné ajá y entonces cuando nos como mujeres nosotros nos maquillamos y entonces ya el maquillaje ya no es igual ¿verdad? entonces mensualmente es regularmente nosotros nos tenemos que hacer un facial bueno me decían que hay tres puntos importantes de los faciales ¿cuáles son? oxigenan oxigenan purifican purifican y lo que hace es hidratar la piel hidratar la piel y también descongestionan bueno hemos preparado información para que tomemos en cuenta qué hacer al momento de hacernos esta limpieza facial y cuáles son sus beneficios ¿por qué descongestiona Luqui? descongestiona la limpieza porque nosotros al mismo momento que estamos haciendo la limpieza estamos vamos haciendo paso por paso ahorita vamos a limpiar el rostro limpiamos entonces aquí al limpiar vamos a eliminar todo lo que es maquillaje polvo ¿por qué nos ayuda a equilibrar los faciales? ¿por qué? porque estamos lo que hace es vamos a hacer una limpieza mensualmente y combate los efectos de los agentes externos que debilitan el rostro así es Diana y mejora por completo el aspecto y salud de la piel así es porque la vamos a hidratar va a dar un mejor aspecto en nuestro rostro y al siempre ahí es justamente donde decimos que equilibra combate los efectos de los agentes externos que debilitan el rostro así es mejorando por completo el aspecto de la salud de la piel o sea se ve más radiante aunque apliquemos el maquillaje cuando la piel está mal se ve opaco definitivamente entonces cuando nosotros hacemos un facial lo que hacemos es ¿qué estamos haciendo ahora? ¿retirando? retirando todo lo que se ha aplicado ¿la limpieza es con agua y jabón? no necesitamos tener por ejemplo un desmaquillante especial para todo tipo de piel o sea aquí ¿por qué oxigena la piel Uki? oxigenamos por la limpieza lo que hace la oxigenación es pire nuestros poros correcto entonces da un mejor aspecto una luminosidad totalmente diferente ¿verdad? va a cambiar entonces aquí mire ya aplicamos la limpieza la crema limpiadora desmaquillante y entonces lo que hace es otro aspecto que nos da bueno desmaquillamos primero luego hacemos una limpieza con un jabón especial ¿no? correcto jabón con el que nos bañamos aquí está la limpieza facial los pasos para la limpieza desmaquillamos del rostro y los ojos exfoliamos ¿cómo puede ser esa exfoliación? la exfoliamos por cinco minutos entonces aplicamos la exfoliación luego ponemos un vapor en el rostro por cinco a ocho minutos luego ya pasamos al paso siguiente que es la extracción de puntos lo mejor es visitar a un experto correcto nosotros llevamos perdón Diana llevamos un protocolo entonces nosotros pasamos al paciente con el médico y lo que hacemos es que el médico nos dice que tratamiento se le puede hacer yo tengo piel grasa correcto es diferente el tipo facial que tendría que implementar así es totalmente diferente bueno vamos a continuar ¿qué tipo de piel tiene Michelle? ella es normal a seco normal a seco lo notamos por los pores ya que limpiamos vamos a aplicar exfoliante vamos a aplicar ahorita el tónico el tónico muy bien ¿qué nos hace el tónico? el tónico lo que nos va a hacer es hidratar la piel y acerrar el porro cierra el porro sí, el porro que se nota así abierto pero siempre antes una buena limpieza y nos da una apariencia áspera de la piel una limpieza nos va a dar más frescura en la piel Luquiza es una pregunta que nos llega a través de las redes sociales dice ¿cómo hago para verificar qué tipo de piel tengo? ¿cuáles son las características de la piel mixta piel grasa o la piel seca? si tengo piel mixta ¿cuál sería la característica a tomar? la característica de la piel mixta es que el área el área T es la grasa y en las áreas de acá de seco son secas o viceversa las áreas de grasa es que le digo yo cuando es una piel grasa es porro abierto y a mediodía tenemos bastante brilloso la piel así como en mi caso es piel grasa ¿me recomiendan usar cremas? me decías no, cremas no en el caso tuyo Diana no gel o fluidos en el caso de Michelle que es piel seca ¿verdad? entonces ahí son cremas las características de una piel seca es poro cerrado y obviamente tiene la piel seca o sea cuando nosotros aplicamos el maquillaje entonces se le mira la piel seca no es brillosa bueno ya que aplicamos el tónico ¿cuál es la parte final ya para concluir este facial? entonces aplicamos la crema adecuada que es en el caso de ella que si es piel seca es un serum bueno así que ya cerramos todo el proceso de limpieza esto más o menos en una labor profesional duraría como una hora así que estos son los consejos para que su piel luzca sana siempre no solo en estas fiestas navideñas recuerde visitar los expertos pero si no también usted azúcar hay que utilizar las técnicas de la abuelita hay que cuidarnos la piel y así está podemos hacer rápidamente un antes y después sabemos de que ahora viene el proceso de hidratación me decías había que dejar el rostro mojado para que tome su proceso de absorción así es totalmente bueno vamos a ver ese antes y después por favor claro se ve se ve en el sentido de más tónico un poco brillante obviamente aquí no hay maquillaje aquí es el rostro al natural así es radio bueno y cambiamos de tema porque tenemos información importante y de último minuto y es que se ha producido un accidente en la zona 14 se lo dimos a conocer en su momento sin embargo ya nuestro compañero Julio Hernández se encuentra en el lugar donde una mujer ha perdido la vida adelante Julio San Francisco en efecto muy buenos días continuamos llevando información y ampliando detalles de lo que ustedes ya habían dado a conocer previamente nos encontramos ubicados en la 14 avenida sexta calle de la zona 14 capitalina en este lugar se registra un hecho de tránsito que deja como saldo a una mujer de 52 años fallecida ella fue identificada como Carolina Ramírez Arias ella pues se dedicaba a trabajar como bueno haciendo limpieza en unas oficinas de la zona 4 capitalina la otra persona es Jennifer Ramírez Arias de 27 años quien era secretaria en unas oficinas también de la zona 4 ella fue llevada herida luego de este incidente hacia la emergencia del hospital Rutherford bomberos municipales de la ciudad capital otra persona más una tercera persona se encontraba en este lugar que aparentemente pues venía acompañando dentro de este vehículo es José Manuel Álvarez de 34 son tres personas quienes resultan pues afectadas tras este incidente de tránsito ustedes observarán en este momento un camión que repartía pues bebidas gaseosas se encontraba estacionado a orilla de la calle acá sobre la 14 avenida y sexta calle cuando este vehículo color gris de modelo reciente colisiona en la parte de atrás lamentablemente el golpe fue más fuerte Don Francisco en el lado del copiloto y era en ese lugar donde se conducía la mujer de 52 años quien fallece instantáneamente acá en la vía pública bueno Julio gracias por este reporte estaremos pendientes de más información que pueda generarse y ahora vamos a continuar con más y le tenemos una sorpresa a las 9 de la mañana hemos preparado una sorpresa muy especial para todos y para nadie es un secreto que ya se viene la navidad aquí en telediario ya vimos por inaugurada esta época tan especial y seguramente usted ha hablado o ha escuchado hablar de la navidad fantástica un show impresionante y les hemos traído una pequeña muestra pero que ustedes se piquen y nos acompañen en esta navidad fantástica vamos a ver lo que tenemos preparado para ustedes un saludo ahí tenemos estas imágenes que están ahí tenemos estas imágenes muy bonitas de la navidad fantástica en un marco impresionante lo hacen en la ermita de la Santa Cruz y por acá nos acompañas María Fernanda bienvenida gracias muy amable cuéntanos un poquito de la actividad porque está genial gracias estamos muy emocionados primero por habernos brindado un espacio aquí para promocionar nuestro show pues les comento este es el octavo año que se realiza esta actividad segunda vez que se realiza en la ermita de la Santa Cruz un escenario hermoso como tú ya bien dijiste vamos a pues el show cuenta con más de 60 artistas en escena hay músicos en vivo con la orquesta de Bob Porter también hay cantantes hay actores somos 16 bailarinas hoy venimos un poquito menos pero venimos a darles una probadita en total son más o menos 60 personas si 60 personas que completan toda esta producción de navidad fantástica y será 4 y 5 es 3 y 4 de diciembre en la ermita de la Santa Cruz los esperamos porque es toda una experiencia excelente ahora pues los vamos a dejar con ese baile que ustedes tienen preparado para todos nosotros muchísimas gracias aquí vamos también ya despidiendo esta edición de telediario al amanecer gracias por habernos acompañado y se quedan con parte de lo que es el show de la navidad fantástica esta edición de telediario la fama no 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 ¡Suscríbete!